Vamos a darle unas 3, 4 roleas al amigo ingeniero, no a los bookies, al amigo ingeniero, exacto, el que está acá enfrente de las bocillas, acá donde está el público. No, o sea, pasó 1, 2, 3, 4 canciones y yo estaba precisamente como a unas 10 filas en mero enfrente de la consola. retirado no retirado le digo mi camarada espérame fui si fue fui a decirle al ingeniero se la creó como ya llego me le pongo enfrente el compas está ya platicando ya charlando con otro camarada y a toda madre la ya les halló a que escuchándose para la goma para la goma y el compañero a poco si fue con vas a la neta y neta sucedió eso por ejemplo aquí la primera vez que tuve alguien así fue como el coyote el coyote fue a grabar un álbum ahí hace unos cuantos años atrás y y este que le dijo el coyote no bus él llegó a lo que o sea el primer día llegó toda la banda completa todo de grupo firme también o sea tiene uno que tomar en cuenta que no es un grupo que salió ayer no los matos tienen carrera que nos guste no nos guste tiene uno que que o sea valorar eso pues o sea es que uno ya quisiera estar donde están ellos compas la neta no bus todos la neta yo pienso que todos los que los que están en 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 la industria o que quieren lograr algo quisieran estar quisieron estar donde están los compas pero o sea como yo a veces que platico así con músicos que van al estudio les digo ustedes échenle ganas bienvenidos a su podcast a la mexicana mi raza pues en el episodio número 3 de la mexicana hoy no se me va a pasar la introducción que la gente siempre me está cagando raya nunca en introducidas a tus invitados y pues esta vez no se me va a pasar yo quiero introducir a mi compa josé soria en mero napa california de los ingenieros y mezcladores musicalmente hablando más chingones acá del norte de california que a mí me tocó este grabar con él varios temas exitosos mamá este compa soria bienvenido a la mexicana podcast gracias compa brian un gustazo estar aquí no la mera verdad lo quiero felicitar por este nuevo proyecto gracias gracias y pues un gustazo estar aquí gracias vamos a cotorear un ratito aquí de lo que sabemos hacer lo que debemos hacer exactamente pues aquí pasar a gusto no raza así si ven que este vídeo sale más chingón que nosotros que 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 he subido es porque mi compa soria antes de que grabamos me dio una cátedra de cómo acomodar todo si va a salir más chingón este todavía va a salir más chingón y si no les gusta pues que le digan también me dan consejos porque la gente es buena para criticar no si ojo que le hubieras puesto esto ojo que aquí te faltó aquello como si nomás fuera de poner no es así es que hay poco a poco se tiene que ir este acomodando y haga y poco a poco hubiera agarrando forma pues no se trata de ir avanzando poco a poco yo creo que no aprende todos los días algo así hoy usted me acaba de enseñar algo cosas que ni sabía que las cámaras hacían yo nomás le aprendí porque y vámonos y que gabe y chile a su madre hasta donde llegue hasta donde llegue hasta donde llegue no pues un gustazo estar aquí compa brian la mera verdad este pues desde que me invitó pues yo dije vamos vamos a cotorrear un ratillo ahí muchas gracias compasores se le agradece su tiempo porque pues viene de lejos viene de lejos pues no tanto pues pero hay una hora pues se le agradece el tiempo a lo mejor ahora era el día de de llevar a su a su esposa a comer y viene acá haciéndole a la mamada conmigo jajajaja no pues ya será mañana jajajaja que chingón como sea no pues este pues yo que puedo empezar con con decir con que tiene un sillón bien chingón ahí en su estudio pero eso lo vamos a hablar más adelante jajaja ya le dijo vamos a hablar mejor de de lo que nos apasiona que es la música aunque a lo mejor ya no ya no tocamos musicalmente ya no estamos como que en un grupo y echándole en la en la se puede decir que ya no en la faceta de músico pero pues tal vez ahí behind the scenes exactamente como dice el dicho no y si se fija no pues de una manera otra estamos como que en la música pero no estamos en la música usted se la pasa mezclando en su estudio grabando artistas y toda la onda pues es música si pues yo me la paso aquí en este podcast hablando de música exacto y al fin del día todo me lleva a la música exacto todo me lleva a la música al fin del día este hacemos lo que nos gusta exactamente exactamente yo cuando dejé la música dije tengo que hacer algo tengo que hacer algo me gusta hablar un chingo que hago que podcast que trene que trene si 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 agarró tráfico corta que se vino no la mera neta no o sea por eso traté de venirme un poquito más tarde de lo normal porque sabía que iba a haber algo de tráfico y dije no así para no estar ahí tanto tiempo ahí esperando y no hasta eso que no no me tocó tráfico para la gente que nos ve en europa aquí son las nueve de la noche aquí en el silicon valley y pues qué chingón compas ahora se va a traer unas botellitas de napa o algo pues no tiene ningún viñero ahí no tiene ningún viñero ahí este física si ahí atrás de mi casa y ese nomás no 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 de verdad sí sí ahí no es mío ajá pero ahí atrás este es como un acre que tienen ahí sí pero pues o sea no no me ha tocado probar ese vino pero pero sí ahí a ver qué le gusta el vino a usted a mí sí la mera verdad digo ya que vi por allá pues me supongo que le tiene que gustar a huevo no sí sí me gusta o sea no es no de todo pero pero sí sí me gusta vino tinto pero no le gusta pero no es algo como que prefiere tomarlo o sí en ocasiones depende de la ocasión con un buen steak o algo así un vinito rojo siempre siempre cuando está mezclando que que lo se toma algo no no dice que no o sea no se le mal así mezcla al revés no no así ni lo ni lo quiera dios no fíjese que que este no o sea cuando estoy ahí trabajando chambeando pues son varias varias este ahora sí que tapas no en una grabación está la parte de la grabación cuando llegan los músicos al estudio y luego después de eso sigue la parte de la mezcla no es ese 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 y pues en la parte de la mezcla pues regularmente yo ya estoy solo o sea ahí ya no ya no ya no los músicos ya no necesitan estar ahí entonces haga de cuenta que que ahí me la paso solo no sé está chido ahí porque pues me concentro ahí tranquilón a gusto y le digo aparte es lo que más me gusta la es solo la parte de la mezcla es lo que disfruto más es donde se avienta con todos eso es lo que disfruto más porque haga de cuenta que pues ya como ya tengo varios años en este en este negocio la parte de grabación está o sea bien también no pero llega un punto donde donde eso ya le cansa un poquito en la cuestión de que pues son muchas horas no estar ahí que a ver y otra vez dale otra vez te saliste de tiempo hay otra vez te saliste te equivoques dale otra vez entonces usted usted sabe o sea sí 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 para todo pienso que hay hay tiempo hay tiempo y ahorita yo en en este etapa que estoy yo disfruto más la mezcla si tiene alguien para la grabación a veces a veces va alguien a ayudarme pero regularmente me gusta estar ahí para cuidar los detalles ok eso es muy importante también claro sí desde la captura desde que se graba a cuidar los detalles verdad porque si no si no está bien capturado algo pues en la mezcla los milagros no 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 se hacen como nada no se hacen no 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 entonces hay que hay que pues tratar de que todo esté bien capturado ahí para cuando llegue la parte de la mezcla pues sacarle ahí sacarle el jugo todo el juguito no compasor a la gente que no que no está familiarizada con con el lenguaje de la música les poder explicar qué es la mezcla porque puede ser gente que sabe va a decir va a decir una mezcla de cemento de cemento se están haciendo barda exactamente entonces si les puede explicar en contexto nomás para que se den una idea si o sea la mes la parte de la mezcla es cuando haga de cuenta pues ya se grabó todo no se grabaron todos los instrumentos entonces ahora hay que darle un sonido un color a cada instrumento un filtro si lo si lo puede comparar con eso no es una foto es un filtro no si toma así hace fotografía y pone un filtro ya la hace ver más bonita en música en audio es similar o sea este se puede decir que pone unos filtros se le llama pues plugins en inglés no plugins y pues son o sea ecualización compresión ciertos efectos ahí para para pulir y moldear ese sonido que se capturó para que todo cuando esté todo junto o sea que esté una batería un bajo una guitarra la voz pues que cada cosa suene bien en su lugar y que suene definido y claro y pues obvio que al final de cuentas está agradable para el oído sí sí o sea sacar lo mejor del sonido que se grabó exacto verdad puede decir en otras palabras pulir no sí 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 si lo compara con un carro con un carro de un carro hay que a que le den una pulidita o sea que lo deje es igual es igual si lo ponemos en ese contexto verdad para que la gente sepa pues estos vatos de que están hablando mezcla y grabaciones y pues sí sí es algo muy y es interesante y yo siempre había querido cuando empecé este podcast usted fue uno de los primeros que se vino la mente porque pues usted también tiene mucha historia en la música y aparte usted fue músico así es y yo le quiero preguntar algo yo como músico para ser ingeniero de música como usted se ocupa ser músico o puede o cualquier gente puede ser un ingeniero de música sin haber alguna vez en su vida tocado un instrumento se requiere o es algo que que no importa vaya yo pienso que esta es mi opinión yo pienso que no necesariamente tiene que ser músico pero si se requiere tener un sentido musical un sentido musical verdad porque o sea la grabación ser ingeniero de de grabación de estudio aparte de lo técnico si se requiere tener sentido musical para saberle este decir a un por ejemplo a un vocalista si se está desafinando verdad si tal vez se está adelantando en los tiempos en la música entonces tener el sentido musical es muy importante ayuda mucho ahora si sabe tocar algún instrumento y fue músico pues aún le beneficia mucho más no se ayuda bastante bastante creo bastante hay ingenieros que no no han sido músicos pero como le digo o sea tienen un sentido un sentido musical y pues es muy importante sí pues sí porque imagino que tiene al fin y al cabo seas músico no tienes que tener un un oído musical para poder estar dirigiendo la obra porque es una obra literalmente lo que se dirige ahí exacto entiende es una obra sí aunque aunque pues todo depende no o sea hay niveles puede ser un proyecto donde donde el ingeniero de grabación también es el productor y se involucra en la cuestión de dirección musical o puede ser un proyecto donde el ingeniero solamente lo técnico lo técnico sabe sabe capturar sabe hacer toda su parte de ingeniería de audio pero no se mete en la cuestión musical hay proyectos donde pues el grupo tiene un director musical que es el que se de los arreglo de los arreglos de estar dirigiendo la obra se puede decir entonces pero sí o sea es ayuda mucho así no se me imagino es como en mí como todo el trabajo la experiencia exacto como en mí en en lo mío a mí me ha ayudado pues porque haga de cuenta me ha tocado pues muchos grupos no donde sí musicalmente vamos a decidir a uno no está a un nivel muy alto y que si a veces se les pasan pues que les faltó un tonito ahí es lo que le iba que bueno que que bueno que toque ese tema compasoria porque ustedes como ingenieros musical si si se dan cuenta cuando llega uno y vale madre o sea la neta pues mire o sea así de simple se la voy a poner si llega alguien que no está preparado para grabar lo graba y luego lo deja que se escuche el mismo para que vea y ahí se va a dar cuenta que que pues tal vez le falta un poquito más de preparación verdad y pues en esos casos a mí sí me ha tocado así que han llegado varios este músicos y que les falta un poquito de experiencia de preparación más que nada porque no necesariamente necesita ser el mejor músico para grabar exacto y hay que dejarle saber a la gente que ir a grabar a un estudio el estudio que sea el más pirata el más bueno es una responsabilidad muy cabrona estar detrás de esa ventana sí es una responsabilidad muy muy pero muy cabrona seas famoso o no seas famoso estés grabando las mañanitas o el patio návido o lo que tú quieras es una responsabilidad muy cabrona porque tienes que ejecutar pues quiero decir perfectamente lo más lo más lo más perfecto posible se puede decir aunque vamos a poner un una pequeña pausa y hoy en día existe la la tecnología o sea ayuda muchísimo verdad hoy en día se puede decir que que todo lo que escuchamos en la radio en la televisión en 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 las plataformas digitales en los podcast todo tiene algo de arreglo ahí con tecnología verdad o sea no hoy en día no necesariamente necesita ser el mejor cantante o el mejor afinado o el mejor músico no eso no me ocupo para decirme muchas cosas se arreglan se arreglan en el estudio pero pero es entendible porque porque al final de cuentas quiere sacar un producto que suene bien y que quieres que que si lo escuchas en 20 años pues se sigue escuchando bien no aunque aunque puedes decir no pues estás haciendo trampa no estás haciendo trampa yo no lo veo así porque porque para eso se inventó la tecnología exactamente exactamente para ayudarnos exactamente claro es una cosa que estés que vayas a hacer un show y no des lo que grabaste exacto es ahí donde la y nosotros los músicos somos y ustedes somos críticos en esa cuestión o sea yo creo que es algo que no se nos va a quitar compasoria porque estoy seguro que a usted le ha pasado de que escucha un grupo y dice puta madre que chingón canta este vato que chingón me gusta este grupo van a estar en tal lado vas emocionado porque estás esperando escuchar los adornos que hizo en esa canción como levantó la rola el adorno de la batería de doble pata y llegas en vivo y ha chingado que pasó que pasó porque no se escucha igual y hay otra y no sé si usted le ha tocado a mí con el grupo que me ha tocado ver eso que digo puta madre tocan hasta más chingón en vivo los tucanes de tijuana si hay agrupaciones que hay grupos que suenan mejor en vivo hay que suenan mejor en vivo exacto que hacen que se te ponga la piel así chinita si no me equivoco no no para nada se está correcto o sea a mí también me ha tocado experimentar eso pero también me ha tocado experimentar lo otro es que que sí a veces se lleva una uno unas decepciones y vamos a decir o sea yo hablando de mi persona este puede decir que que es una maldición a veces a veces ser uno de cierta forma muy muy speak y muy muy o sea muy como se dice delicado delicado en cierta en ciertas cosas no delicado porque porque por ejemplo va uno aún a un a un show un concierto y y o sea no lo disfrutas porque estás o sea poniendo atención en acá en el son en el audio o sea yo soy una de esas personas que voy a un show un concierto como la vez que voy a ver a los buquis y ni me recuerde le le tocó ver ahí no me pude contener o sea así sí sí la mera verdad o sea vamos a tocar un poquito nomás sí 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 para explicar el por qué el por qué hay que explicar a la gente por qué sí vamos a aclarar algo no que los buquis o marquantones feliz haya cantado mal o que no 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 vamos a dejar eso bien claro vamos a estar hablando de audio exacto de audio o sea cosas técnicas cosas técnicas o sea los buquis son los buquis para mí de lo máximo de lo máximo marco antonio también o sea ahí no es nada malo o sea estamos hablando de cosas técnicas de audio verdad que pues si se pone una analizar a uno lo entiende porque en esto está o sea uno se dedica esto pero tal vez una persona normal no se da cuenta no se da cuenta ellos van con la ilusión de ver al artista en el escenario y eso los llena totalmente con eso exactamente exactamente por eso le digo que la maldición de a veces uno ser delicado y porque uno se dedica a esto y entiende cómo está todo se fija uno en muchos detalles que que si si vas un concierto y si esos detalles no están se puede decir al putazo como debe de estar al nivel al nivel al nivel del artista o sea pues uno se queda de cierta forma un poquito decepcionado pues no porque en mi caso o sea yo fui aquí de al primer show de los buquis ya manejo hasta los ángeles voy con una expectativa y llego ahí o sea hasta escogí de los asientos donde sé que el audio se escucha mejor chingón sí sí y se lleva una expectativa que dices no no es posible que un un show de este nivel un concierto de este nivel o sea dejen pasar esos detalles técnicos es lo que es el punto que iba a tocar con usted a ese nivel como del del señor marco antonio solís y todos los buquis usted cree que no se den cuenta oiga o sea que no digan hay pues chingada madre pinchado está valiendo madre o vale un madre aquí oye su lanito qué pasó allí oye me falló aquí no lo serán pues mira ellos los músicos están en el escenario con sus monitores para la gente que no sabe en el escenario se escucha diferente que lo que escucha el público verdad casi normalmente el necesario los monitores exacto o sea se usan las bocinas que se ponen en el piso que se le llama monitores este algunos usan monitores de oído entonces los músicos ellos están escuchando una cosa diferente a lo que está enfrente sí entonces ellos tal vez ellos no la mayoría de tiempo no se dan cuenta porque obvio no están ahí enfrente pero hay personas o sea en esta ocasión como tiene tienen un equipo o sea no yo estoy hablando de la producción tienen un equipo de producción que o sea tienen que tener personas sí 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 al calibre al calibre de eso entonces esos detalles pues no 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 son posibles así o sea van a decir a como como a las empezó el show y empezó el show yo pusieron la presentación chido dije ok hasta le dije a mi camarada un baterista que fuimos de aquí también nos fuimos ahí en grupo varios compas y camaradas músicos le digo a mi camarada irá te guacho ahorita que empiece la primera rola para que veas cómo se va a escuchar la bataca para la gente que no sabe la bataca es la batería los tambores ahí no y se acaba la presentación el intro para la presentación y empieza la no oye no nos volteamos a ver así es neta así se escucha no sé qué tan preparado estaban para eso verdad pero le digo vamos a darle unas tres cuatro rolas vamos a darle vamos a darle unas tres rolitas en lo que la nivel a lo que le ajusta pero como le digo en este calibre show no tiene que suceder eso para eso se hace el soundcheck verdad incluso cuando estábamos esperando afuera se veía que estaban haciendo soundcheck neta o sea no sé qué tan preparado estaban para eso verdad pero le digo vamos a darle unas tres cuatro rolas al 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 amigo ingeniero al amigo ingeniero no a los buques no a los buques no a los buques al amigo ingeniero exacto el que está acá enfrente de las bocillas donde está el público sí 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 no o sea pasó una dos tres cuatro canciones y yo estaba precisamente como a unas diez no como unas sí como unas diez filas en mero enfrente de la consola retirado ha retirado le digo a mi camarada espérame fui si fue fui a decirle al ingeniero no se la cree con pasión ya llego me le pongo enfrente el compa está ya platicando ya charlando con otro camarada y a toda madre la ya le echó a que escuchándose para la goma para la goma y el compañero a poco si fue con vas a la neta y neta o sea pregúntale a mis compas si le creo y o sea le hago la 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 hago la la seña y y voltea como a verme le digo o sea no es le grité pues porque obvio está el sonido se oye fuerte el ruido todo no estás escuchando como se oye los teclados no se escuchaban para empezar los los teclados son los que hacen las melodías de las entradas o sea lo primero que se debe escuchar la voz de marco a razar a todo lo que daba hasta en varias dos tres ocasiones distorsionó en las bocinas de lo fuerte que está fuerte que estaba verdad o sea una mezcla por todos lados no la goma y y le digo al al camarada ingeniero le hago la seña que no estás escuchando que feo se oye que le dijo el vato ya dice la la seña y haz tu trabajo no es sí 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 porque pues o sea de la neta no 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 en vez de que estuviera el compa acá tratando de de que haces audífonos acá concentrado estaba charlando el compa ya ya cuando le hice eso o sea se voltea y agarra unos oídos se los pone y como que empieza ahí a moverle dije ok me regresé a mi asiento este no se quedó con las ganas no óigame usted cree que no 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 si usted cree que iba a manejar haga de cuenta siete horas no para ver un show y ver eso y luego aparte de ese calibre o sea yo nunca tuve o sea la fortuna de ver a los buquis antes de que se separaran eso es todavía han pasado 25 años 25 años si me entiende o sea y para mí o sea los buquis fue uno de los grupos o sea que tuvieron mucha mucha influencia y no nomás a mí a muchísimos músicos y yo creo que por los buquis nacimos nosotros sí pues yo pienso no yo pienso que sí me entiende y yo no me podía quedar con las ganas así es de que esta nueva la saliega fui le dije ya total o sea hizo ahí como que se puso me regresé a mi asiento le digo a mi camarada pues a ver ojalá 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 no se componga el lado no pasó una rola dos rolas o sea siguió escuchándose igual siguió escuchándose igual no lo disfruté en la cuestión de iluminación y ese rollo de del show de luces y la pantalla todo eso estaba bonito estaba decente verdad pero la cuestión de audio está fatal haga de cuenta que que usted ve un vídeo bien bien perro y el audio se oye para la goma para la goma o sea lo va a decirlo a la verga lo va a lo va a disfrutar no 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 que chingados no pues no o sea así como lo visual es muy importante el audio es súper más importante importante que lo visual sí y pues desafortunadamente eso sucedió fui una segunda vez les dio o sea que les dio otra oportunidad y otra o sea iba como la yo creo iban como unas nueve diez rolas cuando regrese otra vez le volví a decir o sea no estás escuchando como se escucha pues oiga yo pienso que 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 o sea hasta hasta personas que no saben de música notaron eso o no no saben de audio notaron eso porque como le digo o sea los buquis la expectativa de de esa agrupación de ser una de las mejores agrupaciones en su momento momento y eran de los de las agrupaciones que estaban que que evolucionaban en cada producción en cuestión de música de de sonido sea las grabaciones escucha hoy en día una grabación de los buquis se escucha como que la grabaron en 2025 exacto era así entonces o sea esa expectativa yo la tenía en mi mente pues o sea yo iba con eso yo dije este va a ser un show perro perro y ni no desafortunadamente no así quedó la cosa le digo a mis camaradas yo creo faltaban como unas tres cuatro rolas para que se termine el show dejámonos vámonos ya no lo no lo acabó no no lo terminé ya luego estuvieron aquí en Oakland como se portaron o sea cuando me unos camaradas miraron pues que que puse el comentario ahí subió un comentario expresando lo que lo que sentí verdad y permítame que lo interrumpa y le pregunto esto porque cuando miré su comentario que lo puso cuando veo un comentario yo así de personas que yo sé que saben de lo que están hablando si digo a chingo entonces si valieron madre si me si me explico cuando yo miré que usted puso que había mal había valido madre el show de los buquis auditivamente hablando audio 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 gente terraza audio no los buquis no van a empezar a mamar en los comentarios que si los buquis son la mera reata exacto estamos hablando de audio exacto dije puta madre han de ver esto para la madre si mi compasora está diciendo que las de estaba para la madre estaba para la madre sí o sea en en la sección o sea en ese tipo de conciertos mire o sea como eso son lugares grandes son ver un es un estadio verdad o sea tienen secciones de audio no está la sección de enfrente y luego a los lados para las personas que se sientan hacia los lados y arriba o sea tienen otra sección de bocinas ok apuntando hacia esos lugares lugares para cubrir pues obvio todo el lugar y lo más atrás como atrás de se puede decir como a tres cuartos del escenario ponen otra línea otra línea de bocinas se le llaman delays verdad para cubrir esa parte con decirle o sea los de les estaban apagados o sea ahí están las bocinas colgadas no más de adorno de adorno que tienen que tener un sonidazo y luego y luego o sea no cualquier bocina pues o sea eso sí por esa cuestión yo digo cómo es posible a lo que le calaba usted no que esas o sea con esas bocinas y pongan a un camarada que que no que no la levanta la levanta pero yo no lo podía creer o sea realmente yo quedé molesto por un buen rato auditivamente hablando grasa auditivamente empiecen a mamar audio 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 por favor el o sea la iluminación pantalla de ese show muy bien o sea chingón al chido 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 verdad pero el audio sino los buques ellos hicieron su jale como si se estuvieran escuchando mejor que el mejor grupo del mundo o sea ellos hicieron su trabajo que sí sí verdad y como le digo sea subir el comentario unos camaradas acá que que no fueron que también o sea los músicos y todo el rollo me dicen a poco sí pues le dije o sea yo todavía les dije mira o sea fue el primer show tal vez pues no no estaban preparados para 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 el lugar verdad tal vez esos detalles los van a ajustar para el segundo show o tal vez cuando vengan acá en oakland ya la va a estar al cien al putazo ojalá incluso este a mi esposa me decía ve al de oakland también o sea yo quería ir con mi esposa ya no es tan fanática de los buques me dice beto no pero yo ya quedé como con esa quedó con ese espinita sí sí pero unos camaradas fueron entonces a uno de ellos es el día que estuvieron aquí en oakland me mandan mensaje ya había empezado el show se manda no dijo o sea la misma o sea que gacho la mera neta pero fíjese otras otras otros camaradas serían la sección o más o menos donde estaban sentados me decían pues ahí se oía más o menos si me entiendes entonces yo pienso como le estaba explicando que ponen secciones de bocinas tal vez o sea la sección esa de enfrente era la que estaba pues no 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 tal vez se escuchaba mejor la mezcla por las otras secciones de los lados que por la que estaba allí y tal vez los que estaban sentados en la parte de los lados pues tal vez estaban escuchando más bien pero le digo allí como a mí yo cuando un concierto por lo mismo que sé se le llama el sweet spot no da el lugar donde se escucha mejor el audio donde díganle a la gente aquí para que sepa y agarren los boletos de bad bunny donde pues ese bueno con quien se escuche bien en ningún lado pero pero regularmente ahí a donde se pone el ingeniero de audio ahí enfrente donde ponen la consola y más o menos esa área de ahí alrededor de ahí es como donde porque estás escuchando la imagen estéreo de las bocinas de tu izquierda y derecha ok se cuenta que que por ejemplo si si tienes tu sonido en tu casa vamos a decir a un ejemplo estéreo y pones tu bocina izquierda derecha se junta el sonido o si estás escuchando una imagen o sea como en 3d se puede decir que lo entendemos verdad entonces regularmente así en conciertos o sea si estás ahí sentado en esa sección pues o sea alcanzas a a distinguir esa imagen estéreo que es eso que que ciertos efectos o ciertos sonidos por ejemplo de teclados o por ejemplo una batería no a veces se le llama paneo cuando cuando acomodas tus 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 tambores que que los o sea en tu imagen izquierda derecha por ejemplo posicionas tu 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 tam uno aquí uno dos tres entonces cuando meten un remate se escucha así como cuando va al cine o sea que va al cine a ver una película que escucha que que está las cosas se mueven o sea es más o menos más o menos más o menos esa 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 imagen auditiva lo que agarra no veo 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 por esa cuestión le digo en lo personal yo cuando un concierto me gusta agarrar los asientos más o menos como en esa área es que ya saben raza cuando quieran escuchar un buen un buen audio póngase donde esté el pinche ingeniero y si no está haciendo su jale díganle a la verga si la avientan en un bote bueno ya no dejan ya no dejan ya no dejan pero ahí le dejan saber saludo compadre saludo saludo como le está cayendo el bucanas no se lo pulparé muy fuerte no está está al 100 para la razón que no sabe yo aquí preparo todo no tengo bartender ni nada yo aquí hago los tragos compadre aquí lo atiende al 100 para que se dejen venir para que suelten la sopa no sí sí compadre ya le digo y pasando de vamos a pasar de lo negativo a lo positivo para que la gente no empiece a mamar es que no más están criticando más critican no no para nada que artista que usted fue a ver usted como ingeniero de música probablemente yo no te digo tengo oído musical probablemente no pero no tan abierto como para escuchar ciertos efectos o si o ciertos sonidos que a lo mejor un ingeniero de sonido al estando yo esto o hoy aquello yo puedo escuchar que hoy a cambiar una primera segunda tercera o hoy qué chingos escucha la batería a lo mejor hasta ahí sí 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 pero qué artista fue que usted fue y escuchó y dijo puta madre qué pinche perro se escucha aquí así que diga qué perro sí 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 o sea así desde lo que es que hay 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 ciertos shows pues o sea están los shows de de música de pop de edad por ejemplo no no vamos a lo general no no más de lo regional o sea de todo que diga yo así escuchado ajá aquí los ingenieros saben de qué lado más caliguana pues sí o sea en música en inglés a mí me de metálica 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 otro nivel de música cada de los que me ha tocado de popperones por ejemplo uno que me gustó mucho que sí lo disfruté mucho fue cuando hizo la gira a gloria trevi alejandra guzmán muy bien este país el audio estaba impecable o sea todo producción impecable otro que me tocó uno de camila uno pero me ha tocado tres veces a mirar a camila en vivo pero no más uno sí al 100 al 100 perfecto los otros dos así así pero pasaban sí sí pasaban pasaban pero le digo así de música y de lo regional de lo regional la mera verdad o sea que yo diga así un concierto de intocable estamos hablando permíteme que interrumpa digme por qué sabía que iba a decir que intocable porque yo he ido a ver intocable intocable parece que pusieron hasta el pinche disco hasta yo pensé dije estos voy a estar haciendo playback es que es que o sea intocable está cuida intocable es intocable o sea cuidan sus detalles desde la producción hasta hasta en vivo pues o sea ellos y así debería de ser con todos con todos los artistas y como los oyes en el disco en vivo me ganó la palabra los tienes los tendrías que escuchar de esa manera yo cuando fue ver intocable dije chinga madre o sea los mismos adornos los mismos arreglos las mismas terminaciones de voz o sea de todo lo que aunque aunque déjeme así o sea intocable o sea varias veces me ha tocado verlo incluso hasta me tocó alternar con ellos así cuando anduve de músico cortamos hablar de eso que me ocupen claro que sí la que ocupo que me suelte la sopa y este o sea ellos con tienen muchos éxitos verdad y yo pienso que muchos artistas esto sucede ya cuando 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 tienes muchos éxitos y estás de gira y pues obvio claro tienes que tocar los éxitos porque la raza eso quiere escuchar es lo que quiere escuchar pero el grupo el músico cuando ha tocado la misma canción como un millón de veces tiende a empezar a a jugar a meterle de más si para la gente para para pues obvio para no enfadarse para no enfadarse verdad para cambiar entonces o sea intocable tiende a hacer eso un poquito ya verdad por la misma razón claro si respetan todo lo lo o sea la base de de la de la rola de la rola y todo pero si juegan pues bastante pero sea mucho de de eso realmente los que somos músicos somos los que entendemos eso como le digo la gente ellos digieren diferente la música que uno que es músico uno que está en el en el mundo exactamente lo digieren diferente pues y ahorita quiero mencionar ahorita que mencionó del de los buques me voy a regresar tantito a lo de los buques atrás mis tíos fueron y uno de mis tíos a mi tío fío le mando un saludo que seguro va a ver este vídeo él llegó pero si contento no 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 porque aparte que es el grupo que él siempre ha admirado él llegó pero si contento no 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 él llegó no que bien chingón que los buques y no 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 él llegó enamorado del show que todo muy perrón y es allí cuando cuando no contrastó su opinión que dio usted del sonido con la opinión de mi tío dije yo alguien que a lo mejor no tiene el el oído musical no notó y es como dice usted la gente no se da cuenta la gente digiere la mente ajá aunque fíjese yo a mi papá lo entrenado con el oído musical una vez fuimos a ver a a conjunto primavera en el en el rodeo de sanjo ajá no tiene muy buen sonido conjunto pero a ver es una chingonería unos pinches musicazos son unos señores musicazos solos al compa tony meléndez que yo no lo digo lo dijo luis miguel de las mejores voces que tiene méxico en el regional mexicano yo no lo dije lo dijo luis miguel no y todo el grupo en general y todo el grupo en general son unos señores músicos unos señores músicos son maestros son maestros profesores masters fuimos a verlos al 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 san jose el audio los hizo escuchar feo como que no saben ni lo que estaban haciendo el audio me dice papá que feo se escuchan porque están cantando así meses no no este no es el primavera que yo esperaba el jefe no no son ellos es que es el sonido y y déjeme poner una pausita ahí por eso yo siempre lo he dicho o sea el audio es un 50 por ciento verdad el audio del ingeniero el que esté ahí enfrente de los controles si le ha tocado ver un un meme que anda por ahí en las redes donde donde están en una cabina de estudio y está el ingeniero y se está escuchando acá perfecto y el y le cambia la cámara y tapa la goma sí sí lo he visto o sea es solamente como una referencia no o sea si cuenta mucho cuenta mucho el audio y cuenta mucho el audio del ingeniero para que es que es un equipo es un equipo es un equipo o sea todo va de la mano si tienes un el mejor músico del mundo en un sonido feo se va a escuchar feo aunque seas el mejor músico ahora pon un músico decente en el mejor audio y va a sonar 10 veces 10 veces mejor de lo que el que es de lo que es de lo que es realmente entonces ahí es donde hay que darnos cuenta qué importante es el audio es muy importante gente no critiquen al artista a los músicos no creo que no estuvo bien el show que tocan muy feo créanme que no solo son muchas piezas el 80 por yo creo que el 80 por ciento de las críticas que los grupos reciben es de todos escucharon muy mal o equis cosa pero no es culpa de ellos con sobre muchas veces no no es culpa de ellos casi siempre el sonido usted no de músico cuántos años compasores por ahí en el 60 y que no fíjese que que este yo comencé comencé morro comencé morrillo comencé a los nueve años como muchos músicos yo pienso que comienzan en un coro de una iglesia fue el méxico porque nací aquí pero pero en en méxico estudié sus papás son de churincio churincio michoacán si este entré de morrillo allá a los nueve años son un coro no y ya allá me tocó vivir en méxico ocho años estudié por lo que es el kinder y la primaria y luego ya regresando acá a los 16 años ya entré a mi primera agrupación de música cada que que o sea tocábamos rolitas así de la rondalla no no tocábamos música o sea ya era un grupo musical ok ok sí sí o sea también cuando nos venimos para acá que regresamos pues para acá también entré al coro aquí pues allí en apa pero que perdón que lo interrumpa viene de de familia musical realmente no usted puede tener un tío que ahí está como yo yo fue el que salí pero era pero sí o sea a un hermano en paz descanse también le gustaba la guitarra pero pero no sea realmente que diga de familia musical hoy en día sí ya tengo ahí familiares que también les gusta la cantada y todo el rollo no que ya pero pero así como cuando ya empecé no 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 le digo tenía un tío que ahí más o menos que le hacía más o menos que le hacía pero pero así ya ve que hay familias donde casi todos son músicos y eso sale no hasta eso que no pero si me llamó la música desde temprana edad me llamó la música y y pues me metí un coro y luego ya le digo a los 16 años entré a mi primer grupo que tocábamos pues música así que de los fredys de los muecas música de la buena o sea o sea eso me ayudó mucho porque conocí mucha música aunque o sea no no es de mi mi época esa música yo estoy un poquito más más pero pero o sea aprendí mucho o sea conocí mucha música eso me ayudó mucho entonces después de ahí ya me salí de ahí de ese grupo y la siguiente agrupación ya tocábamos pues música lo que andaba le estoy hablando como en el 2001 2001 pues lo que andaba en ese entonces no que los ángeles azules que carnaval que o sea liberación todos esos grupos no y ya o sea ya empezó a tocar teclados tocaba teclados este de ese tipo de música por ahí usted sabe que perdón cuando por el que fue como en el 2004 2005 donde lo grupero empezó a caer si donde salió la manada que empezaron a salir mucho como lo lo norteño medio chale a chalinado chalinado entonces ahí como que lo grupero ya iba de de baje no entonces ahí ya tuve que a ver de cuenta mi papá me regaló un acordeón cuando tocaba teclados un acordeón citó de tecla y ahí pues me tocaba 23 canciones citas en él pero ya cuando 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 iba pues de caída a la música grupera en ese entonces ya éste en el grupo que estaba en los camaradas decidimos convertirnos en en norteño norteño meter acordeón y pues dije no yo yo agarré el acordeón me compré un acordeoncito de botón y ahí le empecé a hacer al cuento y seguimos así como queríamos ser una onda no sé si si conoce un grupo que se llama la firma para mí de los favoritos y este así más o menos queríamos por esa línea porque pues obvio teníamos otro tecladista y pues no queríamos si obvio queríamos pertenecer a la misma agrupación si 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 nada más cambiar el estilo el estilo y pues así grabamos unos demos y ese rollo en ese entonces estoy hablando como en el dos mil dos mil cuatro dos mil cuatro dos mil cinco grabamos unos demos y y mandamos demos a disqueras y si nos querían este por ahí firmar una un par de disqueras pues pero pero ya como o sea unos de los integrantes aún eran menor de edad pues no se puso ahí la cosa así ya decidimos este pues no no firmar ni nada fue cuando en los años cuando yo comencé a grabar o sea yo comencé así haga de cuenta empecé como músico ajá pero luego ya por la necesidad eso fue por necesidad compasura que se aventó a la lo que iba con como pasó como fuese pasos cuando usted en la grabación que dijo déjame brinco a lo de la grabación mira cuando cuando tocaba con con estos camaradas el grupo se llamaba impresión saludos a los compas este grabamos un demo aquí no en oklan con un otro camarada y este y ese fue el demo que mandamos mucho a disqueras entonces ese ese disco o sea yo me encargaba de enviar los demos y a las dos tres semanas les hablaba la disquera y fulano de tal y escucharon mi demo verdad y o sea varios me contestaron y me dijeron si lo escuchamos pero te recomendamos que grabes mejor norteño banda porque ya lo grupero va para abajo entonces eso fue lo que nos nos este no nos convenció a cambiarnos a meter acordeón entonces ya cuando hubo ese cambio a otro camarada camarada que se llama Lalo Lalo Vázquez aquí muchos aquí en el área lo conocen ha tocado con varios aquí Lalo compa Lalo este él él un día lo conocí él me incluso él me vendió mi primera acordeón de botón así verdad y pero en ese entonces no no nos aún no no platicábamos no nos hacíamos camaradas si 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 o sea nomás yo sabía que él estaba vendiendo un acordeón hizo el trato nada más si y al pero al tiempo o sea él me 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 contactó y me dice oye jose tú me podrías ayudar a arreglar mi sistema de de pro tools pro tools uno fíjese ahorita estamos en el pro tools veintiuno 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 creo que veintidós para la gente que no sepa cada año pro tools es el programa para grabar que mayoría de los estudios usan verdad o sea el el prácticamente el programa estándar de los estudios de grabación si entonces en ese entonces mi compa Lalo él estaba formando su 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 pequeño estudio ahí en su casa yo aún no le picaba nada yo yo nomás tocaba y me dice me podrías echar la mano a ver si tú le encuentras algo aquí estoy teniendo problemas con mi computadora él si sabía este que yo o sea le sabía mover a las computadoras porque ya en ese entonces para los que no saben pues no nomás grabo o sea sea hacer diseño gráfico o sea fotografía produzco videos musicales y y en ese entonces quiero hacer una pausa quiero hacer una pausa quiero decir unas palabras para la gente que no sabe pero no se lo interrumpa compasoría adelante el logo que vende este podcast que espero sea su agrado este entre otros diseños que mejor han visto en mis redes sociales mi compasoría fue el que me los diseñó a él fue el que yo contacté es mi puedo decir que en otros proyectos usted siempre ha sido como que mi mi diseñador de cabecera pero y quiero decirle ahorita que lo tengo y no nomás por quedar bien con usted que hay mucho talento aquí en la bahía para eso sí 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 y y y he trabajado también con con trabajé en un momento con otras personas pero usted es muy profesional y tiene una creada de jale oiga muy chingona gracias muy muy chingona gracias gracias muy chingona se le aprecia y el muy chingona comentario muy chingona y aparte el servicio que 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 o sea que yo le marco y usted me contesta y me dice y dime cómo lo quieres ok y yo te le cambio y tú nomás me dices oye está bien dime si no lo cambio eso haces en conmigo lo personal eso me hace sentir a gusto que me dan ganas de volverle a llamar sí y a lo mejor con las otras personas no pues ahí quedó yo digo que así está bien yo digo que así la dejes ajá y pues es que no me gustó así sí pues es que o sea si me explico sí sí como no o sea así para tomar ahí un un mi opinión pues sobre eso yo pienso que tomen mezcal o sea o sea los que los que somos diseñadores o que estamos ofreciendo un servicio pues entonces al final de cuentas pues hay que tomar la opinión del cliente verdad en muchas ocasiones el cliente no sabe lo que quiere exactamente entonces entonces pues incluso yo he tenido o sea ahí controversia un poquito con personas a veces porque o sea malentienden lo que es un diseñador no o sea si tú estás viniendo a mí porque soy diseñador y que esto me dedico vamos a decir a tengo muchos años haciendo esto y tú vienes a mí pues es por algo porque sabes de que de que si tú si tú no tienes una idea de lo que quieres yo voy a tener ideas porque pues peso usted es el de la experiencia tiene uno la creatividad la creatividad perdón esa es la palabra la creatividad entonces entonces haga de cuenta si si tú no sabes lo que quieres y vienes conmigo yo te voy a hacer todas las preguntas para tratar de entender qué es lo que está en tu cabeza no que es lo que quieres en sí pero si aún así no no logro o no me sabes explicar pues entonces ya yo les digo si quieres yo trabajo mi idea y te lo muestro que muchas de las ocasiones así sucede verdad entonces yo me dicen cuando cuando ellos tienen una idea me dicen es que yo quiero esto y esto y esto entonces yo para mí es más fácil porque trabajo sobre sobre esa idea verdad cuando no pues yo tengo que usar mi creatividad para para diseñar para diseñar y que se le agrado exacto entonces te digo a veces si hay un poquito ahí con con clientes de que no entienden que que o sea si tú me estás diciendo que yo lo diseña a mi a mi criterio y te estoy mostrando algo que se ve bien mire yo soy muy pique en mis jales o sea muy muy o sea yo mismo me critico verdad me gusta hacer el trabajo lo mejor posible no soy el mejor pero si me gusta hacer lo mejor posible sí 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 y entonces cuando yo hago un diseño y yo digo si a mí me gusta el 99% que le va a gustar al cliente al cliente efectivamente pero o sea hay de todo en este mundo o sea hay clientes que tal vez no o sea no no es lo que están buscando pero tampoco saben expresar lo que quieren exactamente entonces ahí está difícil o sea también uno de diseñador no es si yo tampoco no le mentes a usted o sea si tú me estás ahora sí que que pagando un logotipo verdad y yo te muestro 22 muestras o tres verdad y si aún así ninguna de esas tres muestras que a mí yo ya critiqué mi trabajo y a mí me gustaron y siento que es algo bueno para ti este un producto bueno y aún así no te gusta pues yo pienso que ahí ya hay que buscar a alguien más verdad porque porque uno no puede estar por ejemplo diseñando mil cosas a ver hasta tinarle no porque chingados usted cree no me estás pagando por un logo y te no quieras que te muestre 10 o no entonces por eso hay que hay que saber respetar el oficio de cada quien usted si va con un arquitecto y le dices es que yo quiero mi casa y quiero esto así usted le está dando una idea el arquitecto la va a diseñar y se la va a construir pero si también le llega con el arquitecto y sabe que es un arquitecto que tiene mucha experiencia y ha hecho muchos trabajos y todo y si usted dice sabes que pues tú hazla yo confío en ti diseñamela que creo que fue ahorita dijo algo muy 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 cierto de la palabra confía creo que fue lo que pasó con conmigo con usted que me le dije yo no más me acuerdo que nomás le dije quiero esta águila y que diga a las mexicanas muy que su gente ahí se la dejo hágala como usted quiera se acuerda que le dije sí sí porque yo sabe yo sabía el jale que hace usted soy yo sabía que usted no me iba a mandar un un logotipo madreado o algo que no fuera de calidad sí me acuerdo que nomás le dije quiero esta águila y que diga esto y que diga aquello ahí hágamelo usted y ya le digo yo qué onda usted o sea por lo mismo no que usted confía en que yo le puedo este o sea ofrecer algo de calidad algo de calidad y si no le gusta pues hubiera hecho un cambio no también para la gente quiero que sepa que ese logo que ven fue el primero que me mandó y el con único que me quedé no ocupamos de hacer cambios me lo mandó dice esto este se queda vámonos recio sí o sea le gustó usted le digo si usted igual si usted me dice es que cámbiale esto cámbiale el color aquí o pone así así yo lo hubiera hecho con mucho gusto sí 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 claro o sea eso no no pero pero sí regularmente yo antes de entregar un trabajo trabajo yo lo critico o sea como si fuera mío como si fuera para usted exacto porque siempre usted sabe o sea cuando usted hace un trabajo para uno mismo sí es más detalle más detalle no más exacta y uno más entonces yo desde de cierta forma así soy o sea me gusta de cuenta no me gusta estar trabajando a lo tonto se puede decir no me gusta a mí estar o sea perdiendo el tiempo en esa cuestión o sea si vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien que hacerlas bien desde el principio desde el principio entonces entonces sí pues o sea gracias a dios me ha ido bien en 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 ese aspecto porque de cierta forma su jale habla ya si le digo o sea comencé pues ya hace años su jale habla si su jale habla es adiós este vivo de eso pues vivo de lo que me gusta hacer y que chingón no y aquí seguimos pues y que chingón que pues sí o sea es lo que todos buscamos en cierto punto no como no y y para mí o sea yo estoy o sea agradecido ahora sí que que con dios primero verdad claro y y este que me ha dado esa oportunidad o sea de cierta forma pues lograr lograr pues un sueño porque le digo o sea es difícil es difícil pero no es imposible nada o sea yo pienso que todo está en en eso o sea en lo que haces tratarlo de hacer lo mejor lo mejor que se pueda siempre y tarde o temprano o sea vas a agarrar tú haz de cuenta que 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 ese cómo se dice cómo se dice cuál es la palabra o sea vas a agarrar tu prestigio de verdad ajá entonces tú agarras tu prestigio tu estilo la gente sabe que haces un buen trabajo y a los que le guste tu trabajo usted van a buscar como le digo en 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 este mundo de de la industria musical porque si o sea todo lo que hago yo en sí es relacionado es de la música la música o sea como le digo hago fotografía logotipos pero todo es para música efectivamente sesiones pues para grupos o sea entonces yo pienso que por el tiempo que yo llevo haciendo esto yo tengo un cierto estilo que que de cierta forma te digo a muchos colegas músicos o sea les gusta entonces por esa razón pues siguen regresando entonces igual le digo tengo colegas también ingenieros que tienen su propio estilo y si usted le gusta ese estilo usted va a ir con esa persona pues y así tiene que ser pues o sea el sol sale para todos y y pues cada quien hay hay que enfocarse en tener una cierta identidad no que tu trabajo se distinga porque como como dice usted hay muchos yo sé que hay muchos aquí en en el área de la bahía que que este hacen lo mismo que yo pero pero le digo o sea es muy importante puedes tener una cierta identidad en el trabajo que reconozcan este es diseño lo hizo fulano de tal exacto esta grabación la grabó fulano de tal o este vídeo listo fulano de tal o sea tener como ese es si hablamos de grupos musicalmente o sea hoy se ha perdido un poquito eso verdad pero antes como sea o sea desde que empezaba una canción en el estilo usted se daba cuenta quién era quién era en el puro entrón de la pura entrada en la pura entrada ya sabía quién era y esas agrupaciones que siguen vigentes pues aún trabajando siguen teniendo el estilo el estilo escúchase el primer acorde no hace el primer acorde ya sabes ya sabes quién es sutanito hasta la grabación si si me entiende exacto de la grabación entonces entonces yo pienso que eso lograr eso en cualquier oficio pues es súper importante como no eso es lo esencial si o sea porque ya lo lo dice o sea lo lo distingue o sea lo hace lo hace que que resalte entre 100 pum o sea que que este sepan o sea distinguir su trabajo y que lo que lo este reconozcan verdad ahí entre entre todo eso pues obvio o sea hay veces que salen nuevas personas o sea o nuevo talento lo que sea que 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 de cierta forma es como la influencia musical no es musical uno escuchó cierta música de niño y eso le influye cuando es uno músico exactamente en en cualquier oficio pienso que lo mismo lo mismo no lo mismo entonces obvio si yo empecé hace 20 años haciendo diseño vamos a decir un ejemplo y hoy y ya y hoy en día sale un nuevo diseñador que es muy similar a lo de usted tal vez él se fijó o él miró lo que usted hacía y eso lo influyó lo influyó lo influyó pero quiero diseñar como este vato exacto y donde seña sí entonces entonces este pues así es yo pienso que en cualquier oficio eso 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 hay pues sí 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 estoy de acuerdo con usted y pues obvio va a llegar un punto donde a caray esta persona pues hace el trabajo muy similar a este vato sí 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 que por parte está bien todo está bien o sea todo es aceptable porque señal que está haciendo su jale bien exacto o sea si alguien te quiere copiar es porque estás haciendo algo bien exacto entonces o sea no no tiene uno por qué sentirse al contrario yo creo que hay que estar sí hasta orgulloso o sea exacto quiere ser como yo quiere diseñar como yo mínimo o sea le ayudó a inspirar inspirar exactamente entonces pues que todos tenemos una influencia todos 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 yo no conozco a nadie que ganó yo no todos tenemos una influencia de cualquier cosa exacto de lo que queramos hacer en la vida así es aquí como yo en el podcast sí varios que hacen podcast que yo lo miraba yo quiero platicar con la gente así aparte usted me conoce hace mucho tiempo y yo soy muy social sí sí yo hablo con toda la gente son muy pocas la gente con las que no me cuadro sí y este pero casi el 99.9 por ciento tengo amigos por donde quiera donde quiera que me pare y este y pues sí o sea todos tenemos una una influencia y dice que chido mira yo con la gente que con desea yo con la gente que conozco pues puedo cotorrar chido y me gusta hablar y la chingada entiende y so agarré como agarré como los estilos de uno el estilo de otro el estilo de otro y me los junté a mi estilo y dije yo voy a ejecutar esto voy a agarrar parte de este parte de este vato y parte de este vato y voy a ejecutar lo mío al crear lo de usted y crear lo mío entiende y yo sé que a lo mejor hay varios que tienen su cantina también y y toda la cosa me dice a la raza le voy a platicar me dice la raza no es que si lo vas a hacer es que lleva a los grupos a tocar y no porque ya hay varios de esos ya hay varios a podcast o shows o youtube lo que como le quieran llamar a esto donde ya la gente va a cotorrean van como a cantar o a poner al artista a cantar o al invitado a hacer el el talento que traiga digo yo aquí no lo voy a poner a mezclar a usted no entiende y yo lo que quiero que la gente en mi en mi podcast tanto como invitado tanto como la gente que me mira quiero que se sienta a gusto que no venga con la pues es que me toca cantar o voy a tener que estar tocando ahí yo quiero que la gente conozca más personal más a fondo a mi invitado si me entiende claro que la gente lo conozca que sepa que no le gusta que ya sabe mi compasador con quien invitar toma puro bucaras 18 no más no menos del 12 y 10 y cuando estaba en la cárcel si me entiende cositas así si me explico si y yo quiero estar como en el cotorreo a gusto exacto tranquilo sin 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 presión de que hay esto o hay que aquello o que hay que si me explico no si si como no yo quiero tanto como yo tanto como invitado quiero que se sienta a gusto tranquilo que platique que fluya todo que hablemos de lo que sea no 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 siempre tenemos que hablar de música claro que a lo mejor es un tema que como usted y yo nos nos une si y a lo mejor es de lo que vamos a hablar pues yo pienso así que muchos muchos colegas músicos sea cuando se junta uno a cotorrear o sea mucho de los de los temas que hablo no es de eso porque es parte de lo que o sea nos gusta de lo que nos gusta lo que yo no entonces pues es la plática o sea por ejemplo en mi caso pues yo me dedico a esto entonces pues gran parte de mi vida parte de lo personal pues yo estoy en la música siempre siempre aunque no toque exacto aunque no toque pero estoy ahí involucrado involucrado entonces de que le voy a hablar o sea pues de lo que de lo que de lo que vivo en lo que conectamos también entiendes exacto que es música a lo mejor si podemos hablar de los vinos de napa porque usted vive napa que ahorita me puede decir a donde tengo que ir a probar alguno que otro vinito porque créanme que vivo aquí en el silicon valley y todo pero he ido a napa a su estudio a grabar y todo si si he ido a otras cosas también que fiestas que tocadas pero nunca he ido a un winery así a probar no pues necesita ir nunca he ido necesita ir ahí pues ahí napa tiene creo que más de mil wineries fíjese o sea pues nomás imagínese usted se ha ido si pues pues si y ahí haga de cuenta y hacer el colma que iba ahí y pero fíjese más que o sea ir así especialmente a wine tasting me ha tocado o sea o me tocó andar en perdón trabajando en antes de antes de de la pandemia este tenía una compañía de audiovisual que hacíamos a iluminación y audio para para eventos en wineries pues así como cenas y y y tipo así si 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 entonces me tocó andar mucho en muchas diferentes wineries pues así en eventos haciendo eventos y y este y siempre ahí terminando el evento y eso no pues que toma y les van las botellitas y pues o sea como de cierta forma uno agarra confianza ahí con con las personas de la guanería pues no le regalan cualquier botellita si no te van a regalar algo bueno entonces pues si o sea me ha tocado pues probar ahí muy buenos y y pues obvio napa napa o sea mundialmente reconocido por el vino por el vino así es de que si va o sea no va a tener problema en encontrar un buen vino o sea usted nomás por el 29 rumbo a santa elena y ahí va a voltear a sus lados va a empezar a mirar diferentes y donde le guste ahí usted dele ahí pero si 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 es bueno saber es bueno saber porque nunca he ido siempre me invitan y como que me hago el bono yo no sé si no sé por qué pero digo si 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 pero última ya ni voy pero si tengo que ir porque digo vivo aquí gente quisiera vivir aquí ir y ir allá y pues le digo viene gente de todo el mundo de todo el mundo y yo haciendo la mamada que no quiero ir equivocando pues dice que así pasa no o sea hay veces que uno mismo o sea como vive uno en el mismo lugar como que no le llama la atención exactamente tengo lo que hay ahí pues tengo una amiga que mi amiga Raquel que le mando un abrazote porque ella va a ser mamá de hecho felicidades ella vive en guadalajara si pero es del rancho donde yo soy si y ella me dice como me gusta san francisco siempre que porque ha venido para acá y me gusta ir a san francisco y san francisco y una hombre Raquel ya vi en san francisco ni aunque me pagues el uber yo voy a san francisco porque no me gusta san francisco exacto yo estoy igual no tampoco no le gusta que bueno por eso nos quedemos bien por eso nos quedemos bien mi hermano el mayor ahí vive en san francisco pero o sea a mí en lo personal no cada vez que voy puro dolor de cabeza no yo o sea yo digo como a la gente le gusta vivir aquí pero mi papá ama san francisco no y pues obvio muchas casi yo digo la mayoría de gente que vive en san francisco están ahí porque les gusta les ama san francisco y san francisco sí mundialmente también muy muy chido y todo pero para mí no o sea igual compadre está chido el 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 golden gate y no ya ahí no pero oye es que hay con el pinche frillazo chinguerazo que van a andar pasando fríos pinche golden gate no hombre no 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 sí y le digo y así pasa yo pienso que en lugares donde donde vive uno y que que hay muchas como se puede decir atracciones atracciones ahí mismo que uno o sea será porque se le hace por aquí será que se le hace fácil a uno que lo tiene unos cerquitas y pues se le hace mañana puedo ir sí será a lo mejor eso yo pienso que sí o sea pues que que otra cosa va a ser pero obvio la gente que que no es de ahí quieren venir quieren venir sí es común o no cuando va uno que que a los ángeles que ciertos lugares sí pues obvio no vive uno allá sí quieres ir a los lugares que que te mencionan sí sí eso eso pasa pues sí pero si el día que guste gracias este ahí tengo camaradas que que conocen también muchos lugares ahí muy chidos que lo pueden ahí llevar también ah gracias muchas gracias le agradezco un wine tour o lo que sea gracias compasora sí sí muy chido le agradezco está muy bonito o sea sea lo que sea Napa es bonito sí no sí es bonito desde que entras sí o sea está pues no es muy grande o sea una ciudad chica yo creo que yo creo que mi cholo está ahí para allá pues muy contado sí la mera verdad sí es contado como que Napa lo mantienen como es un lugar turístico tratan de mantenerlo mantenerlo como al nivel sí aunque sí suceden cosas sí 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 como en todos los lugares como en todos los lugares pero tratan de como esconder eso para que obvio para que la gente no se asuste que la turistada no se asuste exacto pero sí o sea en general sí sí es muy bonito ahí Napa o sea cuando viaja que va a otros lugares no que aunque estén bonitos y todo o sea cuando regreso uno o sea yo es lo que me pasa no cuando regreso a Napa o sea dice uno tranquilidad tranquilidad gusto y todo y ya un día no pues que quiero ver un paisaje pues nomás le le doy allá para el lado como le digo de Santa Elena Calistoga y pues una chulada tan bonito o sea sea lo que es está bonito sí como chingados que no California es bonito de todas formas compasoria de todos modos sí sea lo que sea por eso aquí o sea el gas por eso estamos pagando al doble por el gas y aparte California es muy bonito y como dice mi papá yo creo que pagamos el precio del clima y todo lo bonito que tenemos en California ¿no cree usted? definitivamente sí o sea es un precio muy grande pero que yo opino que sí vale la pena sí vale la pena sí vale la pena pues porque sí otros lugares pueden estar bonitos tienen una temporada que el clima está muy rico y bonito pero o sea llegan los climas extremos y valen más y valió y aquí pues obvio es un clima muy estable muy estable y eso por eso mismo yo siento que San Francisco por eso o sea mucha gente le gusta porque yo pienso que es de las ciudades que donde el clima se mantiene más estable es fresco muy pinche friazo por eso no me gusta es fresco verdad pero pero o sea cuando o sea se da cuenta que cuando sube como a 80 una chulada no gente se está muriendo casi sí ahí es cuando y ahí es cuando a mí me gusta ir a San Francisco cuando está haciendo calor ¿por qué? porque o sea este siempre se mantiene la temperatura fresca o sea siempre bien agradable fresco y a mí sí me gusta el clima fresco sí eso yo sí eso sí me gusta entonces por ejemplo Napa si si durante el día sube la temperatura vamos a decir a 80 en la noche puede bajar hasta 40 dice la diferencia de Santa ¿verdad? entonces en San Francisco póngale que son como 10 grados o sea de diferencia lo que lo que o sea cambia el clima sí entonces casi siempre es un clima muy estable muy estable y por esa razón yo siento que es por la que San Francisco no aparte también de que está carísimo carísimo esa es una razón muy caro oiga de más no 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 a veces que me pongo ya sea de la moda y busco ahí departamentos sí ¿qué hice ahí para agarrarme uno en el que está entrando el Bay Bridge ahí en el edificio en los penthouses un día voy a vivir ahí un día voy a vivir en un pinche penthouse para gente que no ha visto hay unos pinches penthouses ahí no por el Golden Gate en el Bay Bridge en el Bay Bridge hay unos pinches penthouses tan más perrones que siempre que paso digo un día voy a vivir en un pinche penthouse próximamente próximamente coming soon todo se puede todo se puede se vale soñar y los miro y a veces me pongo los he visto en línea es una chingonería tiene la vista de 360 grados esos pinches penthouses que chingonería vivir ahí está pagando ¿a usted le gusta ese tipo de cosas extravagantes compasore? pues yo digo que aquí no ¿verdad que sí? sí yo pienso que a todo mundo o sea le va a gustar pues una vez platicando con un camarada y le platiqué eso de los de los penthouses y le dije oh wey me gustaría vivir ahí que chingón era bien bien perroncísimo una cosa elegante no wey yo prefiero un ranchito y que la chingada yo wey pues estamos en el norte le dice yo estamos acá de este lado pues venimos a triunfar wey a lo grande no a mí esas mamadas no ¿para qué voy a aparentar lo que no soy? no wey es que no es eso es que tienes que visualizarte a los chingones pinche madre ¿para qué quiero dejar las pinchbacks en mi ranch ¿para qué las quiero acá? es que pues sí o sea pero habemos de todo de todo habemos de todo de todo o sea fíjese que a mí cuando cuando vivíamos en México pues a mí me tocó vivir esa vida con vacas a mí también vacas o sea a mí también guacolotes poiss patos así a mí también sí 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 y o sea eso lo ayuda uno a valorar muchas cosas exactamente y pues obvio es bonito ¿por qué no? la vida de rancho y todo es muy bonito pues pero pero hay de como dice hay de todo o sea a veces que que cuando me toca ir a México a visitar a mis papás por allá este pues es un pueblo todavía hay Churincio Michoacán es un pueblo pues pero pero pues de todos uno todavía ve así pues que vacas y todo ese rollo pues sí pues todo es que está bonito todo y y o sea no no tiene uno que sentirse ahora sí que avergonzado o sea si le tocó vivir eso al contrario porque toda esa vida que que nos tocó vivir los morritos doy a ver dígame no hombre no comen tierra como uno no le tienen miedo o sea ven un una gallina le tienen miedo y arrancan sí y es lo que a veces la gente no entiende o no sé si a usted a mí me critican ay es que tiene mi mamón y la chingada digo yo dentro de mí si supieran que soy de más rancho que de ustedes o sea no se imaginan de dónde vengo yo no tienen ni idea mi rancho apenas y salen del mapa apenas y pusieron internet eso yo me lo digo dentro de mí me entiende digo pinche gente a veces nomás habla por hablar y no saben de dónde de dónde viene de dónde viene mi familia no quiero decir que 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 éramos pobres pero si le batalló mi papá para sacarnos adelante demasiado más de lo que la gente se se imagina mucho 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 y nos trajo este país para que nosotros saliéramos adelante ¿me entiende? tanto como él salió adelante me enseñó a mí a salir adelante y cuando volteo para atrás y veo de dónde nos de dónde nos trajo de todo lo que pasamos volteo a ver a mi padre y le digo que chingón ¿me entiende? no si es es que realmente yo pienso que si le toca vivir eso es lo que lo que lo enseña uno o sea son valores son valores son valores de la vida que que de cierta forma lo enseñan uno a valorar cualquier cosa ¿verdad? o sea y si yo me pongo a pensar a veces pues las generaciones de hoy en día ¿no? los morritos o sea que están creciendo y todo eso que que pues obvio no todo mundo va a vivir esa vida claro que no ¿verdad? pero pero si es es una vida muy diferente a por ejemplo alguien que vive allá en en pueblos ranchos se puede decir alguien que vive en ciudad claro claro ¿verdad? y y aunque a veces muchos o sea yo sé que que hay razas así de ciudad y fresones y todo el rollo exacto que todo el rollo pero o sea a ver dígame ahora cuando cuando andaba de moda que si señor yo soy de rancho ay todos esos todo mundo era de rancho todos esos eran de rancho todo mundo quería ser de rancho todo pinche mundo y a veces yo me o sea de raza que uno conocí ¿tú cuál rancho? o sea ve compasero por eso nos quedemos bien ¿verdad? o sea exactamente pienso lo mismo que usted y a veces uno que o sea que es de allí no anda uno con esas exactamente a mí cuando la raza que quiere aparentar que es de rancho que andan en caballos y que se ponen los guaraches y que yo sé que no digo ah pinche raza como la hace a la pinche mamada me cae que como nomás para llamar la pinche puta atención sí pero pues pero digo bueno ¿qué le vamos a hacer? no, no puedo hacer nada y así sí así es como que la no sé quiero decir como que la raza siempre se adapta a lo que va pasando o sea quiere seguir algo la raza quiere seguir algo yo pienso que mucha raza o sea gente que sigue como ciertas modas vamos a decir un ejemplo no quiero decir que todo mundo que eso no van a pensar no, no exacto sino que raza o sea a veces para sentirse parte de parte de usted acaba de decir la palabra perfecta sí, sí o sea ahí anda con las modas ¿no? y que no saben ni qué chingados significan exacto pero pues o sea uno acá que vamos a decir tuvimos la fortuna de vivir esas vidas y o sea uno no anda que sabemos lo que es exacto o sea uno se mantiene uno está bien pues si eso te te divierte te divierte adelante pues sí a huevo ¿verdad? a huevo pero pues o sea ya hablando así bien pues yo pienso que todo eso lo forma uno como persona exactamente exactamente y al final del día o sea esa escuela que escuela de la vida que nadie te va a enseñar si no estuviste ahí viviendo exactamente ¿verdad? y pues prácticamente yo pienso que toda la raza que nos ha tocado o sea vivir así la vida de rancho se puede decir los que sí la vivimos aunque la gente no piense y la vivimos hasta más que ellos y fíjese como en mi caso o sea gracias a Dios nunca nos faltó nada o sea mi jefe aunque como le digo cuando yo estaba tenía cuatro años cuando nos fuimos para allá o sea haga de cuenta que no nos hizo falta nada o sea nada nada pero aún así mi papá nos enseñó a trabajar o sea sin haber necesidad nos llevaba al cerro o sea tiene un ranchito allá donde tenía vacas teníamos vacas este como le digo patos guajolotes gallinas chivas y todo el rollo y nos llevaba o sea nos llevaba para allá ya haga de cuenta que llegaba de la escuela ya de la escuela y mi mamá este mi jefe ya andaba trabajando allá en el ranchito en el rancho entonces haga de cuenta que llegábamos de la escuela y mi mamá tenía preparado la comida ya nos cambiábamos y todo nos poníamos ropa así para ir a trabajar y ya le llevábamos de comer a mi papá y allá nos la pasábamos toda la tarde mi papá ahí nos ponía a trabajar ir por las vacas echarles de comer ahí pues trabajos de rancho de rancho y es lo que la gente no sabe ahora la gente ya sabe algo de usted si la gente tenía un otro aspecto de usted ajá ahora ya saben de dónde viene ya conocen un poquito entiende más o sea y qué chido que la gente sepa de eso que no nomás usted es don José Soria mezclando no nomás estoy sentado ahí en frente de una computadora se puede decir la gente usted usted les acaba de mencionar todo lo que usted pasó sí o la vida que usted llevó cómo se regresó y hasta dónde ha llegado y la gente debe de conocer eso porque no lo deben de tener digo no estoy diciendo que lo tienen pero en caso que lo tengan en otro aspecto que digan este vato la chanza la tuvo facilita con su papá le compró todo el sonido si me explico la gente a veces no sabe y habla por hablar sí pero pues o sea para esos para eso son buenos estos podcasts y tener así charlas así porque pues o sea lo conocen uno más más a fondo más a fondo y sí o sea como le digo yo para mí todo eso todos esos recuerdos de niño y todo para mí o sea hasta hoy en día los tomo en cuenta porque pues yo pienso que eso es parte de la formación y hoy en día pues que tengo hijos y todo pues dice uno de qué forma o sea le podemos enseñar un poquito de esos valores mándenos unos seis meses papá si me han dado ganas si me han dado ganas pero pues obvio o sea no quiere decir que se necesite eso no no se necesita eso sino que lo que digo que sí o sea sirve mucho y en 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 mi parte o sea a mí sí me ayudó mucho o sea de cierta forma a enseñarme a valorar ciertas cosas y y y este saber trabajar de cierta forma ¿no? sí o sea gracias a mi papá que nos enseñó a trabajar desde morros y yo pienso que mucha de de nuestra raza o sea que que siempre andamos allí en en el trote en el en la batalla y todo el rollo o sea tuvimos una vida muy similar pues o sea una una niñez similar se puede decir ¿no? sí 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 o sea no 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 con que vamos a decir no necesitas ser pobre para de cierta forma vivir ciertas cosas y y aprender y aprender algo a aprender a valorar a valorar o sea todo estaba más que nada cuenta mucho que los papás de uno lo enseñen la educación que reciben la educación y lo enseñan uno pues desde morro a trabajar ¿no? y pues le digo o sea yo tuve esa dicha ¿no? de que de que sí desde morrillo pues mi jefe nos enseñó a trabajar y honestamente pues porque eso es súper importante pues no o sea ser honesto o sea no andar con muy muy importante y más en el ambiente que uno se se mueve oiga hay de todo y usted lo sabe en este ambiente musical sí hay de todo hay de todo de lo bueno como le dije en otro podcast con mis amigas Perle Gema en este mundo de la música la gente no sabe lo difícil que es este ambiente la gente no sabe con la gente que se topa uno oiga tanto como gente muy buena y gente de la mala sí pues es que o sea y tiene que uno que aprender como que no sé cuál será la palabra correcta quiero decir lidiar correctamente con cada situación porque no nomás está de que te encuentras a a a fulanito y y te vas a comportar como te comportas en tu casa se tiene uno que adaptar se tiene uno que adaptar que adaptar a la situación y a veces compasor y rectifíqueme si no estoy este equivocado hasta cambiar hasta la personalidad a veces exacto no tiene toda la razón verdad que sí tiene es que y yo sé o sea aire una o sea las personas que nos estén mirando que no que no son músicos o que no están en el medio de de la música no van a no van tal vez no van a comprender pues o sea no van a entender por qué o sea como dice no o sea hay situaciones donde o con cierta con cierto tipo de personalidades no que que tiene uno que adaptarse o sea para para de cierta forma como llevar llevar la situación exacto fluir el ambiente y saber pues de cierta forma como trabajar no mire le voy a poner un ejemplo suéltelo este ahora que se vino la pandemia o sea antes de todavía tengo sí gracias antes de que de la pandemia como le digo tenía el negocio ese otro de audiovisual entonces dejé como en el 2019 en el 2019 casi no grabé o no no o sea como tenía el otro negocio no estoy escuchando compasores este no no me me enfoqué más en ese otro negocio y el estudio como que lo puse un poquito en pausa o sea grabé muy poquito muy poquito verdad entonces ya se viene la pandemia y todo el rollo como era pues un negocio de eventos y todo ese todo ese rollo o sea cerró cerró verdad se viene la pandemia entonces me me empiezan a hablar este camaradas que pues obvio ya me conocían camaradas músicos me hablan hey este quiero grabar un álbum uno de ellos se llama Juanillo Juanillo Díaz incluso está con Rancho Humilde ok y firmado ok ese muchacho me habló fue el primero que me habló cuando empezó la pandemia porque quería grabar un álbum quería grabar un álbum y él yo ya lo conocía desde años atrás entonces me habla ya este trabajamos la la este la subproducción después de ahí pues me empezaron a hablar más y más del rollo de la música de lo que está de modo ahorita que corridos tumbados entonces ya me empezaron quiero dar una pauta perdón que lo interrumpa la gente ha criticado mucho ese ese estilo que está bien está bien y qué bueno que tocó el tema perdón que lo que lo interrumpa y hay gente digo yo también critico todos criticamos a lo mejor ese estilo pero debemos de entender y yo lo entiendo si a veces yo nomás mamo mamo por dar pinche lata pero yo muy profundamente de mí como músico sé que los los tiempos cambian pero si me caga la raza que piense es que no cuando se va a comparar esa música con la de antes es que no es eso es que es nuevo talento nuevo talento nos guste o no nos guste o no es nuevo talento ok si no es de tal grado perfecto a lo mejor no es de mal grado muy mi opinión pero tengo que aceptar que es un nuevo talento un nuevo estilo de música exacto que se respeta y que chingón que hayan sacado que alguien haya salido con ese estilo pues si es algo original compasoria lo que pasa es que así para ponerlo bien claro para que todo el mundo lo comprenda es un estilo que viene de dos culturas la chicana exacto y lo regional mexicano lo regional o sea son son es un estilo de la juventud de los morros o sea que que son nacidos aquí en Estados Unidos que que son morros que les gusta el rap o sea música en inglés y todo eso pero que han crecido sus jefes ahí escuchando música regional también entonces ese estilo se creó así como es como una mezcla de una cultura así media media se puede decir rapera de barrio así con con guitarras pues verdad y la gente debe y la gente debe de entender esto chingada madre lo debe de entender que no se van a comparar con los caetes de Grinares que no se va a comparar con unos invasores de Nuevo León que no se va a comparar con unos Juan Villarreal de los cachorros está bien pero es algo nuevo y tenemos que aceptarlo nos guste o no nos guste exacto es algo nuevo compasoria exacto entiende que si que ellos son los maestros de la música norteña chingón con ellos son los que me pongo la peda a lo mejor no con los corridos tumbados pero hay que aceptar que ellos salieron con su propio estilo que está muy cabrón que alguien saca su estilo si o sea hoy en día si o sea de con tanto rollo que hay con tanta información que que tenemos aquí en el celular o sea es difícil o sea salir con un estilo sea como sea sea bonito sea feo pero es un estilo es un estilo original que sacaron no sé quién haya empezado ese 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 rollo pero quien haya sido fue algo original y eso lo debemos de aceptar nos guste o no nos guste porque no le copiaron a nadie no están imitando a nadie ni nada de eso que a lo mejor no nos gusta ese es otro pedo si es como o sea son gustos pues son gustos son gustos o sea y ahí voy pues o sea me empezaron a a llamar muchos grupos de ese estilo de ese rollo ajá verdad entonces haga de cuenta que o sea pues con la con los camaradas músicos con la gente que yo me relacionaba pues era otro rollo si regional mexicano le cayó así como de o sea me 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 empiezan a llegar agrupaciones de este nuevo estilo y pues ya traen otro rollo o sea es como medio medio o sea yo lo yo lo comparo mucho con con este con la cultura este que en compasora chicana no 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 chicano o sea más como con con este unos porchos morenos pues ah ok 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 o sea con esa cultura más porque en si en la forma que se visten los morros o sea la forma que actúan en la forma como se se expresan y todo ese rollo es más como ese lado como música así de raperos morenos y todo el rollo o sea entonces es como esa fusión de esa cultura con un poquito las guitarras pues vienen acá por lo yo pienso que que este Ariel Camacho fue el que abrió la puerta fue el que abrió la puerta a la juventud a la juventud verdad entonces ahora ya eso le pone allí le agrega youtube youtube que todo el mundo o sea ya todos esa nueva generación de músicos son músicos que han salido de youtube que se enseñan ahí para la gente es lo que queremos dar a entender que se enseñan en youtube se enseñan ahí entonces pues quienes son los que están más ahí metidos en ese rollo los morros o sea nosotros o sea como nuestra generación es otra generación pues entonces tiene uno que entender o sea que los tiempos van cambiando o sea son modas este género es una moda que así como pasó la del duranguense y pasó la de la este tecnovanda y todo eso son modas son modas exactamente que cuánto le falte para que se acabe esta moda no sabemos no sabemos pero yo sí porque le digo o sea yo he estado muy empapado de eso porque vamos a decir el 95% de las agrupaciones que he grabado del 2020 ahorita puro de eso entonces ahorita ya está cambiando está evolucionando si me entiendo o sea está cambiando se están se están yendo a lo que está está entrando de modo ahorita que o sea tubita con charchetas y tololoche y ese rol que es lo que está entrando como de moda de moda que ya estuvo una vez ya estuvo una vez ya estuvo una vez para la gente que ya estuvo eso ya estuvo por eso nosotros o sea usted y yo o sea nos ha tocado vivir y experimentar cosas que estas nuevas generaciones pues no para ellos es nuevo para ellos es nuevo exacto para nosotros ya lo vimos ya lo vimos si me entiende entonces para uno pues no es novedad ya lo vimos chido es solamente con un nuevo artista una nueva voz o lo que sea pero para todos estas nuevas generaciones es algo nuevo algo nuevo no entonces por esa forma pues tenemos que tomarlo así exacto y este y haga de cuenta que pues o sea yo así yo así veo ese género no que ahorita ya está cambiando se está inclinando más a ese lado ¿por qué? porque le digo yo he estado grabando grabando de eso o sea en el 2020 si llegaban ahí que le llaman bajo loche al bajo acústico que lo chicotean ese es ese ¿verdad? o sea empezó así ese rock y eso era como lo tumbado ¿no? un sonido así medio los tonos medio tristezones ¿verdad? tonos así más y medios medios tonos menores menores entonces haga de cuenta que quería hacer una pauta ahí compadre ahorita que tocamos ¿se acuerda cuando salió todo eso? de los tonos menores así que se escuchaban como como con miedo es como más drama ¿no? como ponerle drama así al rollo yo me acuerdo y rectifíqueme si no fue el artista que sacó eso usted también anda en este rollo me acuerdo que el que empezó a poner como ese tipo de tonitos fue Gerardo Ortiz me acuerdo que cuando salió con la última sombra cuando yo escuché la última sombra dije yo ese corrido me da miedo por los tonos que le puso a la última sombra en los corridos en los corridos en los corridos porque no era no era usual pues eso no se o sea tal vez había salido alguien pues pero pues pegó con o sea Gerardo fue como el que lo introdujo ¿no? ajá ajá entonces y de ahí se vio una racha de ahí ya o sea como pasa en todo ¿no? sale uno y de ahí rum vámonos todos y si pues no no era común no era común en un corrido meterle tonos menores en un corrido norteño en un regional mexicano en un corrido de que hablara de quien hablara pues no se usaba un tono menor que diera ese tipo de melodía y ese mismo ejemplo vamos a ponerlo en esto de los cuelos tumbados los cierreños como era era más campirano más campirano claro le digo pues ya sacaban baladas y todo eso pero pero o sea tocar de esa forma o sea unas líneas muy repetitivas con tonos menores y ese rollo pues fue lo que siento que definió mucho ese estilo ¿no? la forma de tocar o sea metiéndole el bajo acústico ahí a jaloncillos que le llaman el bajoloche que yo lo yo lo identifico como la forma barata de un tololoche ¿no? sí 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 o sea el tololoche lo chicotea ¿no? pero es obvio o sea que es más fácil conseguir un tololoche un bajo acústico que puede ir al guitar senor y sí 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 entonces yo así lo veo ¿no? entonces por eso se agarró ese rollo y y con la moda esa de los morros como como se visten y todo se perdió totalmente la la imagen que se se usaba en los grupos de andar igualitos parejitos o sea con trajecito y todo el rollo no ellos ya así como se paran y las garras que se ponen vámonos ¿o no? sí 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 sin peinar vámonos por eso le digo que yo lo comparo mucho con la cultura pues morena ¿no? porque así es así es entonces y ahí pues agréguele ahí los churritos y todo ese rollo pero pero al final de cuentas o sea es un estilo es una moda que es una moda pues más de jóvenes sí ¿verdad? sí hay jóvenes que les gusta también lo 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 más tradicional lo más tradicional y y le digo yo yo como veo este rollo de la de ese estilo como va a cambiar es que todo se va a inclinar más eso sí más a lo a lo a lo charchetas todo ese rollo yo lo estoy viendo así como casi como un pueblo duranguense o sea los duranguense tuvo sus momentos muy fuertes ¿se acuerdan del duranguense oiga? no yo hasta me lastimé la espalda no yo me aventaba unas quebradas de skin a skin oiga me agarraba yo con la vecinita y no hombre skin a skin no era bueno para bailar yo duranguense sí se la creo era bueno para bailar sí no 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 saludos a mi compa marcos fernández que era bueno para bailar duranguense de hecho tengo un camarada mi compa marquitos sí que nos echamos carrilla de eso siempre porque yo le enseñaba videos de cuando bailaba yo ajá era duranguense y me echa carrilla pero yo le echo carrilla a él güey le digo güey no sé que sea peor güey bailar o tú que tocabas con un grupo duranguense güey sí no y siempre nos echamos carrilla de eso saludos a mi compa marcos eh bueno los duranguense tuvo mucha mucha hicieron feria a lo pendejo mucha fuerza oiga mucha fuerza pues pasoria hicieron feria a lo pendejo los que lograron o sea colocarse sí sí o sea sí sí los que los que reventaron vaya sí sí entonces porque o sea como todo no empieza algo y toda la flota o sea porque o sea yo recuerdo perfectamente cuando empezó a cambiar ese rollo sí verdad este en ese en ese entonces le digo tocábamos norteño o sea el grupo se llamaba impulso tocábamos así estilo palomo intocable así de ese estilo de norteño entonces cuando empezó a entrar esta onda este hicimos a una gira fuimos allá para el lado de chicago fue donde me tocó este alternar con intocable oh ok verdad entonces haga de cuenta que que acá en california aún no pegaba así extremo pues como todo explotó pero ya en chicago estaba fuertísimo ahí creo que fue donde reventaron no en chicago sí creo que ahí fue donde empezó a surgir todo machín entonces haga de cuenta que a los lugares que nos tocó ir a tocar tocamos en un festival y luego de ahí en la noche fuimos a varios nightclubs o sea era el rollo otro rollo o sea otro pedo o sea totalmente en la forma hasta como bailaban no bailaban allá no bailaban como acá mostraban el duranguense que se bailaba era un pasito más diferente como más o en serio como que ellos tenían su forma de bailar ya acá lo adaptaron y ahí el pasito y todo pero ahí en chicago usted llegó a bailar pasito durante ese compasor para nada no me ha hecho mentiras que voy a buscar videos y me haces que sí oiga no me va a encontrar no está bien gracias pero le digo era otro rollo era otro rollo y sí le digo esa onda duró varios añitos pero fíjese o sea cómo se pone a pensarnos de estar tan fuerte y cómo ya ahorita a ver cuál duranguense cuál duranguense incluso todavía existe alacranes y creo que montes pero ya cambiaron su estilo horóscopos con banda mejor metieron banda y todo el rollo ya está lucero no está el favor si ahorita todo el mundo o sea el regional o sea hablando un poquito de hoy en día yo pienso que el regional se está empezando a hacer más abrir más horizontes o sea más puertas por por el grupo que ando ahorita pegando o sea con todo sí y quiero rectifíqueme le voy a decir la palabra rectifíqueme si estoy mal compasoria yo creo que el regional mexicano hace mucha feria a los grupos que están reventando sí y es algo que a mí me caga de otros como me acuerdo cuando yo sé que mi papá ama a Lucero y voy a hablar no voy a hablar más de Lucero sino que cuando usted se imaginaba a Lucero cantando con banda no pues jamás jamás en la vida jamás jamás en la vida y a mí lo que me cae gordo es que no lo hacen porque les gusta porque saben que ahí está el dinero es negocio es negocio es negocio y pues sí o sea antes al regional mexicano especialmente a la banda no nos pelaban en ese mundo era naco era naco era algo naco era algo naco y a mí me caga ver estos artistas de renombre que ya salió Diego Verdagero no sé quién fue el que grabó con banda este ay cómo se llama este vato no Diego Verdagero ya falleció que paz descanse este cómo se llamaba este vato no sé cómo se llama pero un no sé no tengo su nombre aquí ajá pero hay uno que grabó con Julián Álvarez o Ricardo Montaner Ricardo Montaner ¿cuándo usted se imaginaba a Ricardo Montaner no pues grabando con banda jamás jamás en la vida compasora no no y es a mí lo que me caga ¿por qué hacen eso? pues es negocio o sea al final de cuentas yo pienso que mire o sea yo pienso que yo no soy un experto en esto ¿verdad? pero pero a lo que me ha tocado ver en el tiempo que que he estado en la música o sea el regional mexicano empezó a agarrar mucha fuerza demasiada demasiada fuerza en la cuestión de generar de generar feria escuchen gente de generar feria generar billete entonces como mucha gente de México o sea se viene para acá y usted sabe que que aquí o sea en Estados Unidos el regional domina es el que manda si hay conciertos de poperos que Camila o que Luis Miguel o que pero o sea no hable más de Luis Miguel porque se puede meter en un programa conmigo no 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 Luis Miguel es Luis Miguel eso es la primera reta para cantar eso que ni que pero pero a lo que voy es que aquí en Estados Unidos el regional mexicano es el que domina es el que manda el México pues o sea yo pienso que que en en los pueblos y ranchos es lo que domina si hay mucha gente de allá que también les gusta escuchar música en inglés y todo el rollo no incluso yo tengo camaradas que que vivían en México y nomás eso escuchaban incluso allá no sabían ni quién era Bronco o oígame si si me entiendes si 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 como no y en México entonces el rollo fue cambiando pues o sea yo pienso que que el mercado empezó a agarrar mucha fuerza porque en Estados Unidos este la mayoría de gente que emigra para acá pues es gente de rancho de pueblos y así pues es lo que les gusta no el regional mexicano entonces el mercado en Estados Unidos pues es regional mexicano y como aquí se genera pues de aquí o sea haga de cuenta lo que ve uno aquí empieza a agarrar fuerza allá agarrar fuerza allá y yo pienso que poco a poquito también o sea este eso y ya este hoy en día con redes sociales y todo el rollo que que ve pues o sea la gente ya crece más abierta de de que es más fácil o sea porque yo pienso que antes o sea había radios que solamente tocaban regional y radios solamente que tocaban por ejemplo pop o rock ajá ajá entonces si usted era vivía en ciudad pues fresón pues él escuchaba jamás escuchaba una radio regional pero hoy en día como que ya se se abrió todo por eso por eso yo siento que muchos artistas del del género pop o urbano lo que sea o sea han querido como fusionar con con lo regional porque porque saben que es un mercado súper fuerte que saben que ahí está la feria que genera maluma grabando con los compas del grupo firme hágame usted el favor quien iba a pensar eso o sea o sea que chido no que el maluma no si no y más chido por el regional y más chido por el regional porque porque le digo el regional eso lo hace crecer más y lo hace más fuerte lo hace más universal universal o sea gente que jamás en su vida habían tal vez escuchado el regional lo escucharon gracias a maluma entonces maluma o sea graban esto ahora esa gente voltea a ver ah también existe este estilo de música a ver vamos a ver qué onda y si les empieza a gustar o sea se abre más exactamente entonces yo todo esto yo lo veo muy bien por el mercado musical pues porque porque pues te abre te abre puertas o sea y pues que bien por grupo firme que lo están rompiendo o sea que bueno y dijo ahorita que diga que la está rompiendo mucha gente los critica y x cosa mucha gente dice dice y quiero que la gente sepa esto la gente los critica y dicen no tienen música propia son puros covers está bien ok son puros covers quien ha hecho eso quien ha reventado grabando puros covers hay que darles el crédito compas hay que darles el crédito o sea haciendo llegar hasta donde han llegado o sea con covers se puede decir con covers aunque pues también tienen inéditas o sea no no es tan fácil no es tan fácil pero no es tan fácil reventar un éxito exacto otra vez pero exacto verdad pero o sea yo siempre he pensado así un éxito siempre es un éxito eso sí verdad eso sí porque porque lo hemos visto o sea si se pone a ver la historia musical o sea las canciones las reciclan y las reciclan y las reciclan o sea si me entiendo o sea canciones en inglés Joan Sebastián o sea agarraba canciones que estaban hechas en inglés y nomás les ponía letra en español y eran eran unos madrazos y ahora ya veo hoy en día o sea siguen grupos de hoy en día grabando éxitos de Joan Sebastián en paz descanse entonces la música o sea cuando un antema es un éxito siempre va a ser éxito pero con las personas indicadas y cuando le ponen el estilo verdadero que trae un estilo y le voy a dar un ejemplo y dígame si no es verdad se acuerda cuando Lupio Rivera sacó se les peló Baltazar fue un mega mega ultra mega putazo fue un reventó sabe de que esa canción yo la escuché más fue como con voces al rancho es a lo que voy permítanme tantito pero primero la saca Lupio y revienta a Lupio Rivera con se les peló Baltazar y su puta madre revienta hasta la madre o sea hace que Lupio explote un exitazo la gente pensaba no hay quien más pueda sacar se les peló Baltazar tan chingón como Lupio Rivera pum salen las voces del rancho con un estilo diferente al de Lupio Rivera exacto y su puta madre revientan hasta la madre las voces del rancho con se les peló Baltazar que ahí 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 sí me gusta que dicen la sacaron a su estilo ahí se aplica eso es que como como de lo que hablábamos de la identidad de la identidad tiene que tener su identidad pues o sea para poder sobresalir en cualquier cosa me acuerdo cuando yo andaba de músico que fue una de las razones que yo me me harté cuando estábamos en el grupo ciertos integrantes del grupo sí me acuerdo que salen los compas de delegado 7 muy chingones sus correos que me encantan a mí sus correos delegado 7 me encantan sí ciertos integrantes de mi grupo querían sacar la rola igualita como la tocaba legado 7 y yo decía no es que no es que no tenemos que sacarla igualita a Simona hay que sacarla a nuestro estilo que se note algo diferente no igual es que no es así es que no es así yo lo veo eso cosas así yo lo veo de esta manera si usted es un grupo que quiere lograr algo o sea sobresalir en la música o sea buscar en la música hay dos caminos yo así me expreso el camino de la artisteada y el camino de negocio musical solamente verdad por ejemplo de grupo un grupo local se puede decir que toca solamente en fiestas y hacer feria si usted quiere andar en la artisteada a huevo que tiene que sacar su propio estilo a huevo a huevo a huevo si usted anda solamente en el negocio de local para hacer dinero y todo mientras más igual toque al cover que está interpretando es mejor porque o sea la gente dice eso lo tocan igualita que chido verdad yo así lo veo y siempre lo he visto así que estoy de acuerdo con usted pero si es definitivamente si usted quiere sobresalir sobresalir y hacer y salir de lo local exacto salir de lo local y hacer su carrera musical tiene que meterle su propio estilo eso es de ley igual lo pienso yo y era lo que a mí me encabronaba que queríamos salir adelante pero queríamos tocar igual que ellos o cualquier agrupación que trajera un correo nuevo queríamos 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 sacarla igual ajá como dice usted íbamos a ir a tocar la raza hoy la tocan hasta igual o hasta mejor que los vatos estos hasta allí pero hasta ahí porque siempre van a decir la tocan como fulanito fulanito o como sutanito sí o sea nunca ellos no hubo el el paso adelante exacto entienden que era a mí lo que me encabronaba decía como quieren salir adelante y quieren sacar lo mismo exactamente que copiemos todo eso no se hace no no porque pues es una copia y si va a ser una copia mejor escuche lo original pues sí verdad para que andamos con cosas para que andamos con cosas mejor hay que seguirle copiamos todo y aquí nos quedamos es la neta pues o sea así tiene que ser y pues o sea como hablando de de grupo firme también o sea tiene uno que tomar en cuenta que no es un grupo que salió ayer no los vatos tienen carrera que nos guste o no nos guste tiene uno que que o sea valorar eso pues o sea es que uno ya quisiera estar donde están ellos compasoria la neta no pues todos la neta yo pienso que todos los que los que están en en la industria o que quieren lograr algo quisieran estar quisieran estar donde están los compas pero o sea como yo a veces que platico así con músicos que van al estudio les digo ustedes échenle ganas o sea la música es como la lotería a veces no sabes cuándo te va a llegar pero si andas ahí si andas ahí tarde o temprano te va a tocar haciendo las cosas bien haciendo las cosas bien o sea es una carrera muy difícil porque hay que tener paciencia paciencia y perseverancia y echarle ganas o sea y ser original compasoria y ser original porque si no y es el error por eso dice uno pues tanto grupo que hay pero porque no todos la llegan a pegar pues por eso porque no todos tienen o sea no todos tienen ese aguante ese aguante no aguantan no o sea entonces el que la el que la llega a pegar si la pega pronto pues si hay que tener un poquito ahí de que hubo un poquito de tal vez suerte suerte pero grupos que ya han tenido una trayectoria y que pegan pues eso se lo merecen se lo merecen porque o sea cuántos años tienen ahí perreándole y echándole ganas o sea y la gente lo que no sabe mejor del grupo firme los vatos empezaron desde abajo así es les parezca o no que claro y le vuelvo a lo mismo que la gente empieza a mamar con sus putas mamadas es que no es que esta música no se compara a los cadetes es que esta música no se compara a fulanito es que esa no es música norteña está bien estoy de acuerdo con esos comentarios claro que cadetes todos son son los se puede decirlos son los se puede decirlos los este los papás los papás de la música norteña si de los de las generaciones pues que surgieron me entiende pero hay que darle el crédito a los compas de grupo firme ellos también tocaron en quinceañeras le batallaron en cumpleaños le anduvieron perreando exacto y que se lo hagan y hay videos y hay videos no es como antes que cual video a ver exactamente no ahora o sea hay pruebas de que era o sea hay pruebas o sea los vatos le perrearon nos guste o no nos guste exacto grupo firme se merece donde están exacto que no sean como y vuelvo a repetir porque a mi me caga eso es que no se compara esa música si oiga señora o señor yo entiendo los cadetes son la mera riata si pero grupo firme en estos tiempos ya se ganó su espacio exacto hay que darle su respeto así es porque uno ya quisiera estar allí si pues o sea la letra muchos 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 quisieran estar allí muchos o sea lo que anhelan pues o sea los que andan en este rollo anhelan eso es lo que anhelan ese éxito exactamente y pues la mera neta pues está bien merecido ellos lo tienen bien merecido y que chingón o sea que de cierta forma como le digo ellos están abriendo más este más puertas al regional porque a ver dígame usted cuando cuando se imaginaba que que grupos así o del género así anduvieran haciéndose como giras de estadio ese rollo el regional mexicano eran bailes y así o sea si hubo unos cuantos en sus tiempos broncos de los grandes de los tucanes en el zócalo pero monstruos estamos ahí estamos hablando de grupos con una trayectoria inmensa igual terrísima que claro como no pero vamos a decir de grupos que aunque tengan trayectoria pero una trayectoria más corta que logren eso o sea y yo lo veo así porque o sea lo que ellos están haciendo y yo ahora veo que como que ya es más fácil que otros están haciendo lo mismo yo o sea he estado viendo que otras agrupaciones no al nivel de ellos pero ya o sea están empezando a hacer eventos en lugares así así chingones entonces yo me emocionaba cuando tocaba en el flamingos de stockton hágamese el favor pues sí usted cree que yo no quisiera tocar un lugar de los que tocan grupo firme sí pues o sea le digo o sea es que eran muy contaditos por ejemplo cuando Julián andaba en su mero top o sea el rey de la taquilla y luego pues MS pero son contados o sea los los monstruos los que hacen eso en estadios ¿verdad? sí sí entonces ahora yo lo veo así te digo que ellos están ayudando como que abrir esas plazas más al regional más al regional o sea yo pienso que ya no va a ser tan tan complicado ¿verdad? que agrupaciones así empiecen a entrar a plazas de esa magnitud sí entonces por eso y qué bueno porque nos hace un favor tanto como a los mexicanos y al regional al regional y a las nuevas generaciones pues que vienen por ahí sí inspiraciones y de las buenas ¿me entiende? así es la gente debe de aceptar eso igual que la gente tiene uno que dar el crédito al que se lo merece al que se lo merece exactamente la gente debe de entender eso sí y lo vuelvo a repetir y lo ya sé ya sé que ya lo dije pero sí a lo mejor las agrupaciones que están en estos momentos no se van a comparar con los reyes de la música norteña que tenemos que son los monstruos grandes los pioneros no se va a comparar con un Eliseo Robles con una reina con unos cadetes con un si me entiende Carlos y José entiendo porque esa es música que ya quedó plasmada es con la música con la que pisteamos es la música con la que enamoramos a la morra sí, exacto pero tenemos que entender que los tiempos cambian hay otras generaciones que están haciendo su carrera para quedar plasmados todos como quedaron plasmados ellos exacto así vamos a decir tal vez tal vez no nos toque mirar esto pero quien dice que en 40, 50 años o sea lo que ahorita nosotros estamos diciendo de cadetes o sea de esos así monstruos de por ejemplo Ramón Ayala y invasores o agrupaciones así tal vez en 30, 40 años esas generaciones que crecieron con esto de ahorita van a decir lo mismo de los grupos de ahorita de los que están ahorita entonces esto tenemos que entender que son son los ciclos los ciclos y las generaciones y pues sí y debemos de entender la gente debe de entender eso pero la gente a veces es muy dura compasoria sí la gente a veces es muy dura muy 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 dura muy dura pues es difícil este complacer a todo mundo pues pero ya el que el que va a captar el que va a agarrar la onda pues lo agarra lo agarra y el que quiera seguir con sus mismas ideas va a seguir con sus mismas ideas exactamente al final del día pues todo sigue igual igual nos parezca o no nos parezca la raza sigue sigue en lo mismo compasoria volviendo tantito a lo a lo a lo me voy a desviar ahora sí que me voy a regresar a los temas que estábamos tocando antes usted como como ingeniero cuando están es algo que yo le quiero preguntar porque necesito que me lo diga a ver diga alguna vez en 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 las grabaciones ha mandado a la verga alguien o sea que o que no quiera hacer caso que o que o que se esté pasando de lanza fíjese que no no me ha tocado así no a esos extremos no no pero sí me ha tocado decirles entonces que mejor regreso otro día ensaya y regreso otro día sí qué le dicen no se agüitan yo pienso que cualquier o sea los músicos somos vanidosos somos sentidos somos sentidos somos sentidos entonces claro que que van a sentir pero o sea cuando ha sucedido eso ya cuando regresen iré derechitos derechitos con el cronómetro con el cronómetro a lo que iban a lo que iban entonces yo pienso que eso es bueno no de vez en cuando decirles para que se den cuenta que hey hay que echarle ganitas le ha tocado correr a alguien nueva correrlo así que sabes que morro la neta no te saqué con tu madre y sácate a chingar tu madre o tampoco no no hasta eso quiere o sea la raza que llega ahí o sea pues de cierta forma o sea no es un estudio muy muy grande es un estudio así normalito así no muy chingón su estudio compasora muy chingón gracias pues o sea lo tengo arreglado bonito pues se puede decir quiero decir permítame que lo interrumpa compasoria mi compasoria por allá en el 65 cuando yo andaba de músico a mí me tocó grabar en el estudio de mi compasoria que ahí nos llevó Horacio el compasoracio Horacio ajá un saludo a mi a mi compasoracio que fue no sé si usted sepa esto pero mi compasoracio fue que me dio la oportunidad de entrar a este mundo o sea fue el que me el que me dijo hey lo invitó voy a hacer un grupo y yo apenas andaba enseñándome el acordeón y él fue el que me dijo vente yo te invito a mi grupo y yo sé que te andas enseñando este cáele aquí dale conmigo y él me abrió por eso conozco mucha gente como usted gracias a Horacio la verdad que conozco mucha mucha gente ajá gracias a mi compasoracio pero bueno cuando fuimos a a grabar a su estudio sí no se me olvida fuimos a grabarla en pulgada ey sí sí ¿se acuerda? sí 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 me acuerdo era la primera vez que yo estaba en un estudio así chingón yo me yo sí me puse nervioso y luego lo miró usted acá bien sé chingón y yo no su puta madre no no es que yo no y pregúntale a Horacio ahora eso se me hace que yo aquí no la voy a hacer no ve tú como tú le fallaste no es que no yo no sabía mucho en ese entonces y a lo mejor no sé tanto ya pero yo me sentía como cohibido ajá de entrar a un lugar así sí entonces bueno al punto que voy es que mi compa Soria cuando entré pues empezó primero creo que empezó empezamos a grabar la batería que es lo primero que se graba para la guía ¿no? hicimos la guía con el metrónomo con el metrónomo sí y luego ya batería y ya pues llegué yo con mi gamanelli con mi cajita del acordeón y volteé para mi derecha sin más no me equivoco sí edad sí y miro un sillón bien a gusto y dije hijo de su puta ese pinche sillón se viene bien a gusto que voy y que me aplasto el pinche sillón más a gusto yo es más yo ni quería grabar y siempre le decía a compasor compasor ese sillón como me gusta como me gusta sí muy chingón todavía tiene ese sillón no fíjese que ya no como todo tiene o sea se le acabó la vida un siglo de vida sí dio lo que iba a dar y se empezó a deshacer muy muy agudo tuve que ya este cambiar por otro me acuerdo que me comí unos tacos que fuimos a agarrar una taquería que estaba ahí por su estudio sí 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 y yo me los comí sí no pues fíjese o sea regresando a la a la pregunta que me ha dicho no o sea llegan los músicos y pues le digo como como tengo así o sea es un ambiente agradable pues que el músico llegue y pues se sienta a gusto y mire ahorita que dice ambiente agradable compasuera quieres decirle llegué a ir a otros estudios con el Horacio donde a mí me recontra cagaba oiga pero a mí si hay algo que me cagaba que yo llegaba a un estudio y que parecía que llegaba a un pinche party estaba todo mundo allí estaban tomando y su puta madre a mí me cagaba eso oiga a mí me recontra cagaba eso uno no te pone bueno yo en lo personal ajá yo no grababa a gusto porque nomás están criticando y esto y su pinche madre y yo me sentía como que cohibido con vergüenza no no a lo mejor si traía un adorno bien perrote no lo quería ejecutar porque a lo mejor pensaba que me iba a equivocar y me acuerdo que cuando yo cuando fuimos con usted nomás nosotros si pues es que así tiene que ser yo siento en un estudio de grabaciones es un lugar para crear si o sea y yo pienso que que o sea si hay hay raza así le gusta a veces incluso eso sigue me tocó decirles a agrupaciones de de esto de hora de lo tumbado ajá que nomás los músicos si si porque en dos ocasiones si o sea le cayó con toda la flota eran cuatro músicos y y y cuatro músicos y diez invitados nomás para calentar motores entonces no si les dicen que nomás músicos si quiere venir uno o dos uno ahí que les tome fotos o el manager o quien venga ahí nomás no quiero tener una pilo de gente porque porque una no los dejan concentrar exacto o sea y el estudio es para ir a uno a enfocarse a lo que va a ser crear música es sagrado si y aparte pues de que obvio quieres que quede bien el trabajo pues o sea tienes que o sea nada más enfocarte o sea está tocando y entra uno acá de los invitados y ay que esto y que lo otro o sea no los dejan pues concentrarse no y y si le digo si me tocó en dos ocasiones decirle al grupo saben que no quiero que traigan más gente de lo que de lo que es de lo que es o sea está bien que quieran venir acá y luego raza pues que nomás o sea llegaban ahí a a a querer este pistear o fumar yo no dejo pistear ni fumar adentro del estudio me consta me consta pero o sea me tocó de que y luego pues uno está allá adentro en el estudio y se salían allá hasta afuera y allá hasta andar fumando allá y todo el rol oígame no no verdad y si le digo por eso lo entiendo en ese aspecto que acaba de decir que o sea no el estudio que llegaron los músicos lo que es a lo que vamos a concentrarse crear música para que quede bien pues a mí también eso y cuando o algún ensayo que ensayamos y que llegaba donde íbamos a ensayar y que ya estaba fulanito con un 24 a mí a su puta madre me cagaba no pues es que eso es ir a nomás a echar desmadre echar desmadre eso no es ensayo y pues mucha raza obvio los que van los invitados se puede decir pues ellos a todas madres están escuchando música en vivo acá todo y uno acá que es primera o es segunda se me pasó que chingados que lleva ahí la terminamos mal si me entiende si si como no en la pinche raza no 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 entiende a veces no entiende a veces pero si le digo o sea si de eso si me tocó es decirle a la gente que si nomás saben que los músicos los que son y a lo que vienen pero así de que yo diga que correr gente no no ha llegado a ese extremo no a ese extremo no alguna vez se puso nervioso con alguien de renombre que le haya grabado compasoria que se hagas en toda la cosa y haya dicho hijo de su puta madre tengo a fulanito de aquel lado pues nervioso no 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 la mera neta no porque pues o sea cuando sucedió eso por ejemplo aquí le tocó la primera vez que tuve alguien así fue como el coyote el coyote fue a grabar un álbum allí hace unos cuantos años atrás y y este que le dijo el coyote no pues él llegó a lo que o sea el primer día llegó toda la banda completa llegó el base son ahí ya se imaginará usted sabe pues o sea yo para los que no saben pues yo en mi estudio lo tengo pues es en mi casa una zona residencial y este y pues llega el base son de esos de los largos pues de los perrotes si y este y pues donde se van a estacionar lo bueno que en ese entonces o sea la casa mi vecino de lado o sea ya se había se había salido y pusieron la casa en venta entonces no no estaba viviendo nada o sea el base abarcó desde mi casa hasta la siguiente todo así y lo bueno o sea si no donde lo vieran estacionado sepa pero o sea llegó toda la banda completa con todos los músicos a grabar las guías entonces haga de cuenta que pues hicimos todas las guías tuve el coyote y luego ya el coyote ya se fue creo que se vino acá para el lado de San José y ahí yo me quedé grabando con todos los músicos como dos días duramos para mí o sea han sido las sesiones más largas si oiga o sea o sea ese día el primer día llegaron como a las 5 de la tarde hicimos guías estuvimos grabando toda la noche y toda la noche hasta el siguiente día como hasta las 9 de la mañana yo ya no ya bien cansadísimo oiga les digo saben que yo me voy a tomar un descanso me fui a dormir como unas 4 o 5 horas ya por ahí como a por ahí como a la 1 ok vamos a darle otra vez lo que pasa es que andaban de gira acá y ocupaban grabar el disco pues también rápido o sea no es como que luego vamos se tenía que completar se tenía que hacer y por esa razón ya luego nomás regresó este el coyote nomás regresó eso fue como un creo que fue un miércoles y él regresó el sábado a meter la voz a meter voz y rápido o sea rápido es todo el rollo que dijo usted como 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 ingeniero como su proyecto personal como como metas en la vida que tiene su estudio y que dijo usted cuando usted tenía el coyote detrás que lo tenía en su estudio o sea cual fue su personal o sea pues se siente uno o sea bien pues o sea porque de cierta forma dice uno ok pues ya o sea una persona con tanta trayectoria o sea que llegue a tu estudio a grabar y todo ese rollo que ponga en sus manos por ejemplo en tus manos una producción pues mínimo o sea da una una cierta satisfacción verdad de que pues está haciendo uno el trabajo bien y si le digo pero así de yo ponerme nervioso no no realmente y luego porque también así como en el lado de en vivo porque también o sea soy ingeniero de audio en vivo pues me ha tocado trabajar con muchas agrupaciones muchas así agrupaciones de lo grupero del recuerdo pues así verdad entonces ya estoy yo como acostumbrado a eso o sea a ese feeling a tener gente así pues de ese calibre trabajar con gente así entonces no 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 realmente y pues de cierta forma yo me siento seguro de lo que sé hacer o sea no hay por qué no hay por qué sentirse uno nervioso nervioso ni nada o sea entonces pero si es una sensación chida pues personal personal exacto algo muy chido una sensación personal que se siente uno chido o sea que me imagino que el día que se fue a acostar y que terminó yo me supongo que se acostó y dijo la madre le grabé al coyote pues ir es que fue la primera o sea el primer artista de un cierto nombre verdad que dice uno aunque pues obvio como decimos generaciones pero el coyote en su tiempo era el es el rey era un pesadote estaba pesado entonces claro como todo verdad o sea entra nuevas generaciones y todo va así como recorriéndose pero o sea él fue el primero con el que con el que ¿a quién más le ha grabado compasores? pues ya después de ahí este me ha tocado como trabajar como Paulises Quintero si me tocó este en otras áreas de video pues aquí a los compas de Proyecto X Voz de Mando este cuates de Sinaloa los cuates si y pues hay varios de los de hoy en día de los que ahorita de moda este de los morros que andan ahorita bajo perfil bajo perfil 10-4 este y varios ahí artistas que andan ahí con Rancho con el label de Rancho me ha tocado ahí trabajar con ellos y pero o sea más mi enfoque lo más ha sido mucha agrupación local local si es lo que más porque pues en el área que estoy más que nada ¿no? o sea yo digo estoy en Napa estoy lejos o sea de donde está el movimiento donde está el movimiento acá en el eBay por ejemplo si estuviera en San José fuera otra historia si estuviera en Los Ángeles fuera otra historia ¿no? o sea yo le podría atender tener una lista otra lista sí no 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 es entendible depende en el área que está en el área donde estés entonces yo donde estoy pues sí llega gente de todos lados pues ¿verdad? pero pero obvio o sea yo pienso las agrupaciones más como artistas más así grandes de renombre pues están más van a los lugares de concentración de concentración Los Ángeles o si es el México allá Mazatlán Los Mochos Guadalajara Guadalajara Monterrey allá ¿verdad? pero sí de cierta forma también me han mandado así me mandan mucho trabajo para mezclar también así entonces le digo gracias a Dios pues hay mucho jale que bueno mucho jale en esto y y cuando no estoy ocupado en una cosa estoy en otra en otra videos sí o este diseño gráfico yo me acuerdo que mi primer video musical fue con usted sí cuando grabamos La Empulgada con la red con la red sí con la red llegamos que hacer dos videos ¿no? creo dos videos llegamos a hacer sí ese ¿y cómo se llamaba? ¿cuál era el otro? fue la red perdón fue este La Empulgada ¿y cuál fue el otro compasoria? que lo filmamos ahí en San Francisco ahí en un ladito del Bay Bridge ¿se acuerda? sí sí que nos encaminaron ¿se acuerda? que nos cayó la chota ¿se acuerda? ándele ¿cómo se llama? pinche Horacio aguánteme ahorita lo vamos a buscar aquí aguánteme aguánteme ¿cómo se llama? permítame ¿cuántos años hará de eso ya? a ver ahorita le voy a decir ahorita le voy a decir chingada madre qué pinche rola fue quiero buscar aguanten quiero ser famoso mi compa Horacio jajaja a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué pinche rola fue chingada el pinche rola eso me va a matar el güey si no me acuerdo aguanteme no recuerdo pues nomás las locaciones sí qué pinche rola fue hicimos lo musical ahí parte de de la historia eso lo hicimos en una casa ¿se acuerda? sí 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 me acuerdo no recuerdo el título fue la de acelerar la pasión ándele composiciones de mi compa Horacio Muñoz ándele sí hace ratito sí hace rato sí me acuerdo que fue una experiencia muy chida porque para mí todo todo eso era nuevo compasor sí todo eso era nuevo y me sentía como pues la verdad me sentía importante me sentía artista me acuerdo que usted llegó con su producción bien chingona llegó como con cuatro vatos bajaba un chingo de cámaras dije a su puta madre dije yo sí sí me acuerdo luces y su puta madre dije a la madre dije yo sí fue una experiencia muy chida no sé si tuvo todo se disfruta sí son experiencias pues que pues tan chidas ¿no? o sea para para compartir para contar son experiencias pues como en eso ¿no? ¿se acuerda cuando grabamos en Pulgoro ¿se acuerda lo que pasó en el rancho? de la batería saludos a mi compa pues o sea pues me acuerdo que era así como en el cerro y estaba de de subidita saludos a mi compa Gilberto Marín ¿qué le pasó a la batería? no me acuerdo no llevaron las las batacas oh hey ¿y qué fue lo que hará unos palos? cortaron unos palos de un árbol oh y a Gilberto pues ahí y usted pues cambaba las las escenas pues rápido pues para que no se miraban los pinches palos de árbol que agarramos hey los trucos ¿no? los pinches trucos como una vez me tocó este ver en un programa no me acuerdo cuál fue esos de Univision no me acuerdo si estaba así ¿algo del acordeón? no no era era un vato o sea el baterista estaba allá atrás en el grupo pero no traeba palos o sea era con los dedos no sí a mí me tocó con el acordeón que pues es puro playback ya ve que es puro playback para todos lados y para todos lados y ni vale a tiempo de la rola mucha raza la gente no se dará cuenta de esas mamadas pues fíjese que mucha gente eso no no lo capta pues uno pues uno de músico luego luego ya tiene uno como entrenado el ojo el ojo y el oído y el oído a ver sí luego luego nota uno eso será cosa de nosotros los músicos compas ahora que somos buenos para criticar hijo de su puta madre pues yo pienso que es de naturaleza sí a veces aunque no critico uno por mala onda pero pues puntos o sea uno la opinión la opinión y el veneno te ayuda entre el medio con el pinche opinión el pinche veneno ahí metido no pero le digo al final de cuentas o sea los comentarios buenos o malos hay que tomarlos siempre si es un comentario bueno pues hay que tomarlo para aprender si es malo pues está ahí nomás usted que ahorita usted cree que un comentario malo de alguien que no sea músico debe uno tomarlo yo digo que si como por decir le voy a dar un ejemplo a ver yo no soy músico vamos a decir que yo no soy músico y usted está tocando en mi fiesta y usted está tocando el bajo eléctrico vamos a poner el bajo yo no sé nada de música no sé ni cuál es la segunda de sol ni sé que es preparación ni nada no sé nada y vengo yo y le mamo y le digo es que te falta morro te falta cuál fuera su 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 pensamiento qué opinaría pues iria o sea ahí en el momento yo diría a ver enséñame verdad pero o sea si dice no pues no sé yo no sé tocar es que está chingando a tu madre entonces que o sea si no sabes o sea es que una cosa es que 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 decirle a alguien mira lo estás haciendo mal o te falta pero si tú realmente sabes o sea sabes y no necesariamente que que sepas tocar ese instrumento puedes tocar otro instrumento pero que sepas de música que sepas de música y que y que sepas distinguir los niveles musicales exactamente verdad eso es una cosa o sea ahí puedes decir verdad pero pero si o sea si no sabes totalmente nada y nomás es por tu gusto nomás por de que no te gustó de que no te gustó pues ahí no puedes opinar no puedes opinar y le pregunto porque no sé yo creo que a todos los músicos nos ha pasado a mí me llegaba a criticar gente cuando me criticaba cuando me criticaba un músico que yo sabía que sabía de lo que hablaba o sea es que güey sabes que tienes razón pero si me cagaba cuando venía alguien que no sabe nada de música y no sabe ni cuál es la primera segunda ni cuál es la tercera de dos ni cuál es la si me explico que no sabe nada y venía y me dice no es que tú te falta morro y te echale más ganas tu puta madre tú que puta sabes de este pedo güey si me explico tu pasora hay de todo pues en este mundo y no y esa gente era la que más criticaba la que según me quería dar consejos y su puta madre y nomás decía güey no sabes ni ni cómo dar una pinche preparación del acordeón es que como como hoy en día no hoy en día pues esto ya ya ha sucedido pero pero todos son sabios todo mundo sabe todo mundo sabe todo mundo sabe todo 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 o sea de cualquier cosa todos somos sabios vamos a decir internet a veces es una herramienta muy mala si de más yo pienso que pues yo pienso que se le hace fácil a la gente porque pues está atrás de un teclado no estás enfrente de la persona estás atrás de un teclado estás escondido de cierta forma o se te hace fácil ahí exactamente el otro día no hace mucho hace como tres días hice mi cuenta de tiktok para el podcast ajá y puse un un clip cuando estoy hablando estaba aquí con mis amigas Perle Gema y estaba hablando de cuando yo conocí a Lara Hernández ajá que me lo encontré en Las Vegas y su pinche madre que yo le dije que fue una inspiración porque fue la en la en la en la temporada donde a mí me salió lo de entrar en la música órale sí fue una inspiración para mí ¿me entiende? ajá y puse ese clip donde hablaba cuando lo conocí que le dije eso y la pinche raza en tiktok está brava oiga hijos de su puta madre sí tan pesados qué bajos estándares tienes y lo que me pusieron este con qué poco te conformas eh y yo su puta madre dije yo pues jajajaja así me explico o sea sí puta madre pues o sea son mis gustos o sea son es lo que me inspiró claro que hay más inspiraciones detrás de eso los 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 grupos norteños tradicionales pero o sea él fue una inspiración para mí mi compadre fue una inspiración y era lo que andaba y era lo que andaba de moda en ese momento en ese momento donde yo estaba ¿me entiende? mi compadre fue una inspiración para mí para tocar el acordeón o sea y y la raza poniendo desmadre y medio y su puta madre oh y luego pongo este que le le invité este un este cuando me tope a mi compadre le invité un un XO un RMXO sí 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 y me pone me pone alguien ahí no creo que le hayas invitado un XO un XO cuesta de 300 a 400 dólares y yo no mames dije yo puta madre le dije güey este güey no sabe ni cuánto cuesta un pinche trago de esos 60 dólares 65 ahí en el Encore ¿sí me entiende? sí como la gente detrás de un teclado fácil se les hace fácil se les hace fácil se les hace fácil pues pero pues ¿qué le hacemos? pues si son es lo que estamos viviendo ahorita ¿no? ¿a usted le han criticado su jale? así detrás del teclado ¿cómo suena? pues yo pienso que sí o sea han llegado ahí alguna que otra crítica pero fíjese que en esa cuestión porque yo como de lo que publico o sea publico solamente como es muy raro que yo haga una publicación por ejemplo como la que hice de de los muy raro así que yo publique cosas así sí cuando hago mis publicaciones es más como mostrando una producción que acabo de trabajar o o o pues aquí andamos en el estudio ahorita con culano de tal cosas así sí 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 regularmente pues eso pues vamos a decir gente que 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 va a comentar de eso sí sí verdad o sea si alguien me comenta algo pues ah pues qué chido o así pero así comentarios fuertes así muy negativos hasta eso que no porque no soy como una persona que estoy publicando para para de cierta forma hacer alguna controversia pues como como hoy en día hay varios por ahí eso se dedica nomás sí 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 entonces este no le digo siempre mis publicaciones son relacionadas a a mi negocio a su negocio usted sí y me consta y me consta eso me consta a mí no lo mantengo siempre así o sea no muy raro que yo publico algo así personal no involucro mucho que da una opinión personal como esa vez de los sí es que esa vez sí dije no tengo que decir tengo que decir esto porque sí o sea no era aceptable ese rol no no este no cabía en su en sus estándares no me la podía creer yo pero pues por eso por eso fue como como desahogarme pero también quería como de cierta forma a ver si otros músicos agraban el ruido o también que tuvieron esa misma experiencia y fíjese que sí me comentó Raza diciéndose lo mismo o sea pienso exactamente lo mismo yo también escuché así yo puse sí yo puse y había otros ahí que no pues que que no que se veía bien chido por el teléfono le dije no pues que chida tu referencia por el teléfono es lo que le digo por la raza pero pues cada quien va a comentar pues como le va a la feria sí entonces pues bien o sea si tú tuviste una experiencia bien mirando el concierto por el teléfono que a toda madre a toda madre ¿verdad? pero yo estuve presente o sea fue lo que yo experimenté y eso es lo que compartí y es como dice usted como mencionó este hace rato la gente que no es música pues digiere la música de otro tipo de su oído la digiere de otro tipo es diferente es muy muy diferente yo pienso que una persona normal se va más por el sentir sí por el sentir por la emoción del artista que por o sea que tan afinado canta es que tan así es más más por lo que transmite el artista sí verdad que por las otras cosas que están alrededor digo no pues porque esto se dedica y en esto uno anda por eso esos detalles son muy importantes pues ¿verdad? pero al final de cuentas haga de o sea la gente pues cada quien va a tener su opinión y como cada quien vivió ese momento ese momento ¿verdad? exactamente ahorita ahorita me estoy acordando compasero otra cosa que me gustaría platicar con usted usted digo no a lo mejor usted lo ha hecho pero también andaba tocando como yo anduve tocando en iClubs ¿por qué cree que usted cuando un grupo local le abre a una agrupación ¿por qué los lugares son tan ojetes y no le abren a todo el sonido al grupo local? ¿por qué son tan hijos de su chingada madre? porque a mí me pasó muchas veces y estoy seguro que a usted también ¿por qué es así? oiga está bien simple eso si usted quiere sonar bien tiene que llevar a su propio ingeniero así de simple fácil ¿por qué? porque las agrupaciones que suenan bien traen su equipo de trabajo ¿verdad? entonces un iClub o sea regularmente no quiero ofender a nadie pero regularmente el encargado del audio es un DJ es un DJ ¿verdad? y le digo o sea hay DJs que saben de ingeniería de audio claro y hay DJs que no claro entonces hay lugares pues que el encargado es un DJ y pues si no sabe pues él hace lo que puede ¿no? entonces pero no es responsabilidad de él es responsabilidad del grupo tener su personal su equipo de llevar su persona a su ingeniero de audio quiere sonar bien pues lleva todo ahora por eso usted ve a veces en ciertos ciertos lugares que agrupaciones ya grandes pues hasta ponen su propio equipo propio sonido porque si saben que el lugar no tiene un equipo suficiente este para dar el ancho el artista tiene que cuidar su imagen si a huevo me acuerdo que yo me tocó ir a ver a los tucanes de Tijuana en el Palerio aquí de Sanibel y me acuerdo que traían su propio sonido su producción no los tres pinches monitores que tenían ahí no 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 era una pinche producción chingonzota si si me acuerdo que el primer este bajeo del del bombo la madre hasta levanta las pinches si mesas su madre es que agrupaciones así tienen que cuidar su imagen o sea obvio están cobrando bien aparte y y tienen una cierta imagen tienen que cuidar eso ya sea en lugares chiquitos o grandes o grandes y y realmente una agrupación local es difícil porque obvio los lugares los nightclubs son los que peores pagan eh para los grupos locales para los grupos locales o sea los 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 dicen no pues ahí te damos ahí por eso yo yo siento que hay muchas agrupaciones que ya ni les gusta ir a los nightclubs es que ir a tocar un nightclubs por una hora por 100 baros exactamente mejor va y toca una privada y se gana sus me acuerdo que 400 500 mire ahorita ahorita y y le vuelvo a mandar un otro saludo a mi compa para eso porque él me enseñó él me enseñó esta esa esa regla me acuerdo que él me decía mi compa para eso me decía oh wey me hablaron para hablarle para abrirle a fulanito no voy a decir nombres para fulanito en tal nightclub y yo pues emocionado oh si no wey chingón no wey pero no 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 nos conviene mira me hablaron de este lado en una privada y son 5 horitas y yo no no mames Horacio le dice no mames mejor vamos a hablar no wey es que no wey no nos conviene como vamos a ir a desvelarnos todo el puto vamos a esperar hasta la noche en el peor horario donde no va a haber ni gente por una pinche hora y no vamos a ganar nada exacto no conviene dijeras tú nos van a dar lo de las 5 horas vámonos vámonos para arriba cambia la cosa ahí cambia la cosa pero no es así no es así y este y aparte como dice es el peor horario el peor horario a veces la gente apenas va llegando apenas anda hasta llegando le digo o sea si no lleva ingeniero pues les vale les vale como se oiga hasta con los puros monitores a veces entonces en esa esa pregunta o lo que me dijo si un grupo local va a un nightclub y se quiere sonar bien tiene que llevar su propio ingeniero verdad y este no pues imagínense no sale si de por si pagan mal y todo va a llevar a mi compa José Soria a que me mezcle yo pienso que que dire o sea la cuestión de la música es un punto muy importante ahorita que voy a tocar la cuestión de la música muchas de las veces el músico tiene es tiene la culpa de por qué la música a veces no se valora como se valora porque el mismo músico se devalúa verdad mire cuando yo empecé a tocar le estoy hablando 1999 en el 2000 o sea en ese entonces los grupos cobrábamos 350 400 la hora como es posible que después de 20 años después de 21 22 años siga existiendo grupos que cobran eso exactamente sí a ver dígame y esto quiero que todos los músicos o sea que están viendo esto o sea se pongan a pensar ajá cómo es posible si el gas hace 20 años no costaba lo que cuesta ahorita 6 dólares costaba una feria igualmente como todo sube la música tiene que subir y los músicos o sea tienen que ponerse las pilas y valorarse no importa que seas un músico que va empezando o sea lo que sea es un trabajo es un trabajo y hay que valorarse uno porque se sacrifican muchas cosas o sea no nomás hay que contar el tiempo de cuando vas a la tocada hay que contar el tiempo cuando ensayas hay que todo el ensayo personal el ensayo como grupo el instrumento entonces el músico o sea yo no le echo la culpa a la gente que no paga yo le echo la culpa al músico el músico solito es el que no pues cuánto cobra ahorita en el 2022 cuánto cobras no pues 450 la hora 500 óyeme o sea lo que se cobraba hace 20 años hace 20 años oye como es posible ahorita yo mínimo esto es lo que pienso yo verdad si el gas ha subido a 6 dólares de unos 50 en 20 años ha subido a 6 dólares cuando yo andaba tocando en esos años cobrábamos 350 400 la hora yo pienso que si el gas ha subido un dos tres 400 por ciento 500 por ciento este la música debería ser lo mismo ahorita un grupo para mínimo mínimo el grupo empezando debería de cobrar 800 la hora y mínimo mínimo sepa o no sepa grupos grupos que ya tienen añitos tocando que ya tocan bien 1200 1500 la hora mínimo una banda porque pues obvio son más son más tal vez cobrar un poquito más pero también ahí es otra cosa que que muchas de las veces eres banda y cobro 1500 y soy grupo y cobro 800 porque nomás son 4 nada ni madres la música es música la música si es música norteña si es grupo cierreño si es banda si toca chingón hay que cobrar bien hay que cobrar bien ¿por qué? porque no es cuantos músicos la música es un valor es lo que traes es lo que traes hay que valorar la música ponerle valor a la música no a cuantos integrantes son si tocas bien si eres un grupo que se aplica que ensaya bien y toca macizo toca bien le dedica tiempo hay que cobrar bien hay que cobrar igual que una banda ¿por qué no? porque chingón pero el músico solito se devalúa si por a veces por agarrar tocadas y es que la raza también la clientela es que todo depende de donde te quieras mover eso sí entonces a mí me ha tocado manejar algunas agrupaciones me consta y este y eso es lo de lo primero que hablamos o sea quieren cobrar bien pues hay que aplicarse sí pues sí hay que representar el precio el precio para que la gente no te salga que o te quiera malbaratar entonces este eso es muy importante pues que el músico se dé se valore se valore más que nada se valore porque muchos no es que la raza no paga o la gente no ni madres si los paga la gente paga porque si la gente paga mil quinientos la hora por una banda te puede pagar mil quinientos porque seas norteño porque seas cierreño si tocas bien si la revienta sí si la revienta malórate entonces verdad sí o sea músicos hay que ponerse las pilas ponerse las pilas en esa cuestión y ya o sea quieren o sea tus tus dos mil dólares que te ganes por un evento ya ahorita ya no valen dos mil no no eh ahorita o sea hace dos años que el gas costaba tres dólares la hora ahorita ese dólar ya no tiene el mismo valor ya no ya no entonces hay que ponerse las pilas y hay que o sea subir los precios o sea que hay que ponernos en el precio de a como va la inflación todo sube la música sube es un producto al final de cuentas es un producto que es necesario súper necesario sin música no hay fiestas sin música no hay fiestas usted acaba de decirlo somos la la música es la es el alma de una fiesta es el alma de una fiesta sin música no hay fiesta no hay fiesta o sea puede haber fiesta sin comida si o no si pues aquí tenemos fiesta y tenemos puro alcohol exacto incluso puede haber fiesta sin alcohol si con que haya pura música hay fiesta con eso hay fiesta entonces hay que ponernos las pilas pónganse las pilas porque aparte de todo lo que mi compas ahora acaba de mencionar hay que tener muy claro compas ahora que uno de músicos sacrifica muchas cosas aparte también dígame usted cuántos de las madres no se la pasó con su mamá porque andaba tocando las mañanitas pues algunos verdad o sea se ha perdido uno cumpleaños o sea de un hijo cosas así a mí amistades que me quería contratar oye Brian este como vas a tocar mi fiesta si mo pues cobro tanto no we ahí va a haber comida we y va a haber chelas no putame lo mames we no pues como pues como chingado eso está es una ofensa es una pinche ofensa oiga y hay gente así hay gente que me lo dice en serio una vez este no me pasó eso pero una vez este si me hablaron para 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 el grupo ya me hablaron hablo con Brian si soy Brian oiga no pues tanto tanto la verdad oiga no pues es mucho oiga pues es lo que andamos cobrando nosotros oiga es lo que nos manejamos nosotros y pues mínimo tantas horas los sábados y ya les expliqué el show oiga no voy a decir el nombre de la agrupación pero desde aquí de la bahía oiga fulanitos me cobra 350 y todavía me trae un taquero ande we hágame usted sabe que le dije oiga no hombre a poco si oiga y todavía me trae taquero pásenme el número pues si pásenme el número yo ocupo uno de esos música y con taquero incluido chulada no pero es lo que acaba de mencionar usted por culpa de de agrupaciones así valemos más de las que a lo mejor los que si le echamos ganas devaluan la música o sea exacto si me entiende por 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 músicos que no se saben valorar o sea devaluan todo el 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 todo el mercado de la música nos traen a todos o sea nos derrumban a todos pero pero fíjese si ustedes se enfoquen hacer las cosas bien y y y cobrar bien y todo de todos modos si hay clientela si para todo hay si hay clientes que valoran y clientela de la buena exacto por eso todo está en el ambiente que se quiere mover si quiere moverse en en ambiente bien en ambiente bien hay que ponerse uno las pilas cobras bien te presentas bien y si quieres en lo baratito pues de ahí no vas a salir no vas a salir vas a salir con la pura no si y tocan mucho no si no 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 si si o sea yo no no quiero o sea criticar a nadie les va muy bien a músicos que que tocan barato y todo pero se están matando solitos por eso o sea solitos no hay necesidad de eso nomas suban sus precios todo se va a emparejar vas a tocar menos vas a ganar más pero hay gente que no lo mira así compasor pues desafortunadamente la gente lo mira como deja agarro esta tocada así es como lo mira la gente y usted bien sabe muchos mucha gente así es como lo mira si entiende y es algo que no se puede me acuerdo que un camarada mi compa masacre le mando un saludote a mi compa masacre me acuerdo que me dice compa ryan vamos a hacer un un como se dice un pinche una asociación de de músicos para que todos cobran el mismo precio una asociación una asociación y me dice vamos a hacer una compa ryan esa masacre no mames como vamos a hacer eso no es que por culpa de estos hijos de chingada madre pues uno no agarra jale esos güeyes casi se regalan y si tenia razón si fíjese que en México si existen asociaciones si verdad el si el me dice que en México pero desafortunadamente pues o sea es un es un pero al hacer eso aquí se ha hecho uno de muchos enemigos oiga pues tal vez o sea es que la raza o sea tiene uno que ponerse las pilas y y pensar positivamente es que esta bien simple pues esta super simple es nomas de decir precio precio base todos los grupos todos los músicos a ver cuantos grupos hay aquí en Oakland en San José en aquí no pues hay pongale 40 o si ok esta bien simple precio base tal de ahí empezando ahí empezas ahí si quieres empresar en el precio base pues ahí pero ya va a estar bien pagado si si me entiendes y todos salen ganando y todos salen ganando esta super simple el pedo si porque así ya la raza ya oye cuanto no pues lo mismo y lo mismo y lo mismo o hasta mas hasta mas y ya la gente vamos a ir a la gente ya la vas a poner ok entonces cual me gusta mas pero como aquí hay mucha gente o sea somos muchos la raza aquí o sea hay trabajo para todo el mundo si pero le digo o sea facilito precio base cuanto te gusta ponle 800 la hora empezando todos 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 o sea cuanto cobras 800 todos van a ganar todos y la gente los va a pagar pero pues a ver pongalos de acuerdo no cuando chingados no hasta se ofenden no pero le digo se ha hecho uno muchos enemigos pero pues por eso ya que cada quien ahora si ya en ese aspecto pues ok pues te gusta trabajar de mas y tu matarte solo pues dale adelante muy tu pedo muy tu pedo compasor yo tengo una pregunta para usted este es mitote porque se llama su 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 este su compañía tu visión mire o sea el nombre o sea cambió cuando 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 yo empecé yo solo me o sea me llamaba eran mis iniciales jose manuel soria jms jms productions y luego después de unos años a mi iba a asociar con un camarada que también tenía un estudio entonces dijimos no pues somos dos vamos a poner iba a ser 2 vision 2 vision 2 2 era incluso si ven mi logo tengo es como una figura así es un 2 oh si es un 2 si si al ultimo atrás del 2 atrás del 2 ese es un 2 entonces hice diseñé el logo y así lo saqué y éramos 2 y pues ya después de un tiempo pues no no resultó yo seguí este y dije pues es 2 vision para no cambiar el logo y rehacer todo el rollo pues vamos a ponerle 2 como decimos 1 2 1 2 tu visión tu visión y así fue como como quedó y luego aparte pues tiene sentido es tu es tu visión tu visión si makes sense si me entiendes y aparte pues como ofrezco todos los servicios esos verdad que requieren un artista una agrupación o sea pues es como o sea vienes aquí con tu visión y y y y lo hacemos si 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 y realizamos tu visión exactamente quiero decirle a la gente que mi compasor es de los de los de las personas más profesionales que conozco para trabajar y su trabajo es muy muy exquisito muy bonito muy muy perrón gracias por el buen comentario no y no se lo digo porque está usted aquí conmigo porque es la verdad y la gente puede ir a mirar los videos que usted produce o sea usted nos hace mirar como unos verdaderos artistas de los grandes me acuerdo no sé no sé si estoy equivocado con pasor pero era eso era como que su su eslogan no quieres grabar como los grandes verte como los grandes ven con algo así verdad si era este lo comencé así como era suena como los grandes algo así algo así porque cuando empecé cuando empecé lo de de audio en vivo ajá porque empecé a a rentar audio en vivo con iluminación y todo el rollo o sea yo ordené yo fui como de los primeros aquí que que importó luces de china se puede decir ok y ahorita esa marca aquí muchos traen esa marca ok y yo fui yo me contacté con con una una este compañía de de iluminación de de china de china entonces les compré varia iluminación entonces yo lo que quería hacer era como traer ese look de 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 conciertos grandes a pequeño pequeñito verdad entonces empecé a hacer así como como los los setups en los en los escenarios pequeños para grupos locales pues con iluminación así más más chida que antes realmente lo usaban más como los dj's si los dj's eran los que traeban muchas cabezas móviles sin láser y todo el rollo ese pero lo lo traeban la mayoría lo traeban automático todo o sea todo se movía por todos lados entonces yo empecé a traer como ese tipo de luces y ese rollo pero pero programados ok o sea con escenas así que se miraba como un show grande pero en pequeñito en pequeñito verdad para para lo local si 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 entonces parte del del slogan ahí surgió así como algo que como suena o o mírate como si me acuerdo como los grandes que era más eso si si entonces este le digo si ahí por por ahí surgió ese ese rollo si yo me acuerdo yo me acuerdo si pero le digo eso pues ya ya hace unos añitos ya hoy en día pues así hay o sea ya es muy fácil de de todo mundo adquirir ese tipo de equipo ok ok entonces pues ya surgieron muchos si si ahorita ya hay muchos incluso como le digo hay que empezar uno verdad y luego todos los demás o sea yo empecé a hacer mis setups de cierta forma y pues muchos les empezaron a gustar y empezaron a copiar a copiar lo que yo hacía ajá ajá tal vez muchos nadie decía ah poco sí pero pues sí sí yo te puedo mostrar desde hace en qué años yo hacía ciertas cosas ciertas cosas verdad o sea tengo fotos con fechas y todo de eventos o cosas que yo hacía así y yo estoy seguro que muchos me miraron miraron mi trabajo y dijeron ah se ve chido yo también lo voy a empezar a hacer así y qué chingón no qué bien porque pues hay que hay que mejorar lo o sea lo de uno la producción de lo latino ha mejorado mucho sí verdad sí entonces qué bueno o sea qué bueno que uno como raza también o sea está uno superándose en esos aspectos no solamente los gabachos se ve chido o sea ya exactamente ya también hay mucho latino y que nos ponemos a ese nivel del tú por tú por tú exacto y qué bueno en eso sí estoy muy de acuerdo con usted sí entonces pues o sea el chiste es tratar de hacer las cosas bien siempre lo mejor posible sí yo me acuerdo que cuando iba a empezar este show ¿se acuerda que le hablé? sí ¿se acuerda que le hablé? sí sí y compasor ¿a qué me recomienda? y usted me dijo más o menos con qué equiparme un más o menos ahí que le pudiera a usted también pues trabajar porque pues obvio aunque hay mucha tecnología hoy en día pero usted sabe que hay que saber trabajar el equipo el equipo pues para tener un resultado profesional profesional que es lo que pues sí se quiere sí sí al final de cuentas y lo vuelvo a repetir mi compasor antes de llegar aquí pues me ayudó me dio unos tips aquí llegó y y puso orden aquí en la producción porque yo lo tenía para la madre bueno no para la madre porque como no es lo mío como no es algo que yo sé pues no estaba familiarizado de cómo hacer una cosa y cómo hacer otra y mi compasora me dijo aquí se le mueve aquí y yo ni sabía que es eso la cámara no o sea a mí me gusta de cierta forma compartir gracias compasora lo que yo sé se le agradece o sea hay ocasiones que así me llama me llama este camaradas o sí y aquí acá es que no no pierde uno nada compartir sí pues no o sea no es mejor mientras más más sepa la gente o sea en estas cuestiones o sea pues mejor un mejor producto exactamente como el otro día una amiga mía me habló que ella quería también hacer su podcast sobre su negocio y la fregada y me dice este ¿qué compro? es que no sé y pues ya con lo que yo ya sé pues dije oiga pues compra esto 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 y aquello para que grabes y compraste estas cámaras y así ok hasta se siente uno chido sí pues es que es bonito puedes compartir o sea lo que sabes exactamente y digo yo cuando me habló me imaginé cuando yo estaba en su lugar cuando yo le hablé a usted que yo estaba blanco que no sabía ni qué luces ni qué micrófono ni qué cámaras ni nada yo le hablé a usted y lo consulté con usted oiga pues voy a quiero hacer esto que ocupo usted me dio pues estas cámaras esto ocupas una de estas otra de estas una luz de esta ok 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 pues qué chido se va pasando la bolita dije yo tuve los zapatos de ellas o déjame ahora yo le ayudo a ella que tire su show sí pues todo eso es bonito puedes compartir sí es muy bonito creo yo siempre no nos pasa nada no nos cuesta nada con con ni nos quita ni nos pone y aparte pues hoy en día hay tanta información oiga que realmente lo que quiera aprender pues ahí está el maestro youtube el maestro youtube solamente es de que ahí le busque uno y encuentre lo que uno quiere lo que quiere uno buscar buscar para mejorar sí en eso sí youtube nos abre las puertas a varios mundos es una herramienta muy chingona no olvídese que eso hubiera existido hace hace unos cuantos años no pues fuera algo muy o sea por eso yo yo pienso que los músicos jóvenes de hoy en día aprenden rápido músicos que les o sea muy hábiles mucha habilidad de todo y cuánto tienes tocando no que apenas tantos meses o un año dice uno no pues en los tiempos de uno tomaba más tomaba más porque porque o sea para aprender ciertas cosas ya ve yo fui músico de oído igual yo igual yo entonces pues tenía uno que desarrollar aunque ya trae uno el sentido musical pero se ocupaba de desarrollar el sentido más el oído y hoy en día pues te lo ponen facilito y antes o sea para encontrar un maestro ir con un maestro que te enseñara todo el rollo pagar pagar encontrarlo que quisiera enseñarte o sea no estaba fácil y hoy en día pues está desde aquí desde el teléfono facilito y que no me salió a ver otra vez como le hizo y otra vez por eso por eso le digo o sea hoy en día han surgido tanto músico joven nuevo que rápido o sea están aprendiendo pero o sea una cosa es aprender y otra cosa este tener conocimiento de de música de música hay que hay que ver más allá del de la burbujita pues para crecer musicalmente si 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 porque te digo los músicos de hoy en día están muy cerrados los jóvenes estoy hablando están muy cerrados como nada más se escuchan como como lo que tocan o sea en su mundo en su mundo en su mundo o sea no conocen de otros artistas y siempre la música o sea para para realmente evolucionar o crecer tienes que escuchar todo tipo de música si 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 agarrar o sea ideas de otros de otros estilos de música es como creces musicalmente o sea si te quedas en lo mismo no no o sea le necesitas agarrar varios estilos de diferente música ya sea una terminación un adorno si si o sea tienes que agarrar escuchar todo tipo de música si usted cuando ve a un músico así que diga que bonito tiene un estilo propio pregúntele y que música escucha luego luego le van a decir yo escucho esto y esto y esto entonces comprende el por qué toca de la forma por qué toca de la forma que toca de dónde viene mixtea todo todos sus gustos los mixtea exacto ajá si así es así es esto de la de la música es bonito porque pues puedes hacer este muchas plantaciones de la música que te guste y decir ahora voy a tocar como este pero le voy a poner un adorno de este ándale y salgo chido si salgo chido así es como los arreglos pues se empieza a formar una canción una canción el caminito de la canción vaya y mucho te digo eso influye qué tipo de música escuchas que es lo que usted escucha de todo compasore si 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 o sea digo de todo o sea no tiene algún género yo no me quedo escuchando lo mismo por más de vamos a decir unos 15 20 minutos tiene algún género tiene algún género que no le cuadre pues yo la música en general me gusta igual todo lo que si no me cuadran las letras ajá ajá o sea letras o sea letras tontas sin sentido o sea eso sí y que ganan millones oiga pinche madre o sea pero en la cuestión música música o sea de todo igual fíjese que yo estoy igual es que o sea la música aunque sea sencillita sea muy complicada pues o sea cuando usted realmente le gusta la música sabe apreciar ajá 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 pero sí o sea también si es una letra está para la jodida y no tiene sentido o está tonta pues dice exactamente y fíjese ahorita ahorita mencionó algo usted muy cierto uno como músico tiene el oído como de escuchar todos los géneros y a veces te gusta una canción no tanto por la por la letra o te gusta más por como por por el sonido que hace ese instrumento como a mí me pasó con una canción de Becky G la de la de me gustan mayores ajá a mí me encanta cómo se escucha el pinche bajo en esa canción ajá me encanta cómo se escucha el pinche bajo además yo escucho esa canción para escuchar al bajo para escuchar eso lo musical lo musical exacto me entiende sí 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 es lo chido de uno de músico que a veces uno escucha música no porque te guste o sea la letra o ese rollo más bien o sea sí le digo uno digiere muy diferente sí 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 o sea muchas de las veces la gente así normal que no es músico que no es música ellos se van más por por las letras sí 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 o por por la voz ajá ¿verdad? sí 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 o sea lo que te hace sentir mal la voz y ese rollo y uno de músico o sea se fija en otras cosas sí 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 como yo con esa canción sí el bajo a mí me encanta cómo se escucha el bajo en esa canola me encanta por cómo lo adorna pues sí 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 no me gusta la letra ni nada pero me gusta el bajo y así hay con muchos otros tipos de géneros que no me gusta a lo mejor la letra o el artista pero me gusta la música la música lo instrumental lo instrumental es la palabra que quería decir lo instrumental sí lo instrumental sí sí o sea cuando habla uno de música puede uno aventarse uno no podemos amanejernos hasta mañana hijo de la brega no sí es que es un tema muy extenso pues hay mucho de acá hablar hay mucho de acá hablar sobre el tema de la música sí pero parece verdad que dice producción que ya ya hasta nos pasamos de tiempo 5 de la mañana 5 de la mañana y ya este antes de despedirme compasor ya una vez más este muchas gracias por haber unido no gracias a usted por la invitación muchas gracias le agradezco su tiempo espero que se le haya pasado bien no bien chido ya sabe aquí el cotorreo está que bueno está chido y es bonito pues le digo o sea platicar y contar un poquito de de las experiencias de las experiencias de lo que ha vivido no pues en lo que estamos en la música no muy chido muchas gracias compasoria una vez más este le vuelvo a repetir le agradezco su tiempo por haber querido aquí venir a echar conmigo espero no sea ni la primera ni la última vez y para la gente que busque los servicios de mi compasoria compasoria donde lo podemos encontrar en las redes sociales tu visión productions ahí así nomás póngale tu visión productions y ahí voy a salir yo en instagram facebook igual youtube igual o sea tu visión productions ahí en todas las plataformas si no ustedes no van a lleguen a napa y pregunten por tu visión production y ahí va a salir mi compasoria este compasoria gracias por haber venido un gustazo en este episodio número 3 gracias por haber sido mi tercer invitado muchas gracias a todos cuídense la cruda bye bye